Bienvenidos a otro capítulo de Sellout, tenemos el gran honor de tener a Jay de la Cueva con nosotros. Jay, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme, apenas tengo el gusto de conocerte a ti, pero a Ricky y a Arturo los conozco ya de mucho tiempo y siempre ha habido una amistad que no frecuentamos tanto por los calendarios y no nos podemos ver tanto como a mí me gustaría, pero siempre que hablo con ellos o que tenemos un encuentro es muy grato, me hace feliz. Maravillas de ti, aventuras y obviamente que tienen años de conocerse, Jay, me tocó ver una entrevista como parte de, yo siempre hago una buena investigación de nuestros invitados para tratar de entender un poco de todo su recorrido y pues obviamente tú tienes un montón de cosas. Desde tu papá en una entrevista, como que lo entrevistan a él, él platicó un poco desde cómo eras de chavo bien inquieto y querías comerte al mundo y tocaron, pues ahora sí un poco de todo, pero yo no sabía que eras bajista de microchips. Así es. O sea, este como bajista, yo la verdad es que no sabía que eras, pues tenías un rol muy apegado al bajo al principio y luego pues obviamente te destapas como prácticamente, googleas a Jay de la cueva en Wikipedia y te sale prácticamente, este güey toca todos los instrumentos, digo, viene uno por uno ahí de todo lo que obviamente dominas y yo decía, madre, y viene un poco de la historia, ¿cómo empiezas a Jay de la cueva? ¿Qué edad tenías? Pues en realidad empecé muy joven, muy chico, tenía tres años cuando empiezo a tocar con mi papá, mi papá es músico, es uno de los pioneros del rock and roll en México o en Latinoamérica, se podría decir, de las primeras bandas que empezaron pues a abrirnos brecha a todos los que hoy somos músicos, de una manera bastante natural y como medio también medio cavernícola porque pues ellos hacían canciones de Elvis y de Chuck Berry, Little Richard, todos los del rock and roll que se empezaron a hacer versiones en español, era un poco triste porque no había música original en ese momento, o sea, era el primer, la primera ventana o la primera puerta para que se empezara a escuchar el rock en español en otras partes del mundo, principalmente en Latinoamérica, pero bueno, de eso podríamos hablar, eso podría ser todo un capítulo, pero en realidad yo vengo de ahí, o sea, un poco como para hacer la historia más corta, vengo de una familia de mi padre pianista de rock and roll, donde pertenece a uno de los grupos más importantes que eran los Black Jeans y los Hooligans y pues la leyenda, la historia cuenta que cuando estaba, cuando nací, corría yo a la cocina a tomar los botes que había donde guardaba mi mamá, tanto el azúcar, y había un piano en la casa y yo acompañaba a mi papá, pero estamos hablando de a mis dos o tres años de edad, donde mi mamá pues le decía a mi papá así de Javier, estás loco, o sea, no puede ser que Jay toque, o sea, es muy chico, o sea, tiene casi tres años, entonces mi papá le dijo, bueno, voy a comprarle una batería y finalmente con un tío, un hermano de mamá y mi papá me compran una batería y empiezo, me compran este kit a los tres años de edad, entonces en realidad yo empiezo como baterista, lo que pasa es que hablando en una formación más como formal, por llamarle así discográfica, mi primer disco lo grabo a los ocho, nueve años tocando el bajo, y es lo primero que hago ya como, pues ya, o sea, como con esta vida que conocemos de hacer discos, promoción, salir y tener la exposición, pero en realidad desde antes a los cinco años empiezo a tocar en un parque de diversiones en la Ciudad de México, que se llamaba Reino Aventura, y ahí empiezo a tocar con mi papá y unos amigos de mi papá, músicos de la edad de mi papá, donde pues eso también a mí me abrió como una posibilidad, o sea, fui muy afortunado de poder tener como todos los, o sea, los chiflados amigos de mi papá en casa, o sea, mi casa estaba rodeada de músicos, y creo que eso fue una gran oportunidad para mí, para estar más que escuchando música, ya la estaba ejecutando, o sea, como que mi papá no se dio tanto a la tarea de, ok, le voy a poner a Jay tales canciones, o sea, en realidad había música, estaban tocando los amigos de mi papá, estaba había un piano ahí, yo de lo que más recuerdo es, no sé, tener cuatro o cinco años de edad y estar dormido en el piano abajo, en un piano vertical abajo ahí, mi papá tocando, lo que ahora se arepa ahí abajo del piano. Es que es bien diferente estar solo en tu cuarto tocando, que estar como en un cuarto de ensayo y agarrar una batería y tratar de estar en sincronía y es otro mundo por completo, ¿no? Pero lo que estoy viendo es estar rodeado de músicos, te subes al barco. Sí, y de artistas, o sea, de personajes, en realidad mi casa era una cosa extraña, mi papá ya no, pero hasta hace unos años fue muy fiestero, entonces mi papá pues sí estaba 24-7 en la fiesta, siempre había como músicos, obviamente mi madre padeció muchísimo el pachangón de mi papá, al igual que yo también, pero por otra parte fue muy fértil para mí, o sea, fue como una cosa donde no me la tuve que pensar y lo más padre que podemos tener como músicos, ahorita me acaba de pasar una, me acabo de tener como una experiencia de estas, como volver a tocar, o sea, tuve un recordatorio por qué me dedico a tocar, o sea, como ese primer, la ilusión, la intuición y la ilusión, ¿no? Creo que yo sé por qué ahorita vamos a eso, creo que yo sé por qué. Los seres humanos vivimos de ilusión y de, la verdad, cuando te ilusiona algo como juntarte, no sé, sobre todo, pues, por ejemplo, ustedes dos, imagino que tú también has tenido la oportunidad de formar como un grupo de amigos, pandilla, gang, como le quieras llamar, donde se forma esta fraternidad o esta hermandad donde compartes gustos y donde te acompañas en muchas cosas y eso, para mí, eso se transforma en música. El pretexto es la música, pero en realidad va más allá. Yo antes creía que era al revés, pensaba como que la música, de alguna manera pensaba que, como empecé a tocar muy chico y no me di cuenta en qué momento era un trabajo y un negocio, ¿no? O sea, yo empecé a tocar como que para mí era lo más natural ir a tocar y llevar mi batería y pensar que el fin de semana iba a poder tocar en este parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura, ¿no? Antes de estar en mi primera banda, donde me conozco con unos chicos de Torreón y de ahí ellos van a la Ciudad de México. Luego se está grabando un especial muy importante que se llamaba Super Rock en Concierto de Soda Stereo, donde nos audicionan con ese primer grupo que nos llamábamos Explosion, que eran los Willy de Torreón, mis amigos y yo. Y ahí está Soda Stereo grabando este primer como especial de rock en tu idioma, Super Rock en Concierto, una cosa así. Y nos ven tocar y dicen, bueno, ¿y cómo tocan, no? O sea, sorprendía mucho porque sí teníamos edades entre los 9 y 12 años y éramos buenos músicos. O sea, ninguna cosa, lo hacíamos muy bien porque nos encantaba y porque además, pues eso, cuando eres niño tienes... Cuando eres adolescente o cuando eres niño, de hecho, cuando eres adolescente, entre adolescente y joven tienes toda tu vida para hacer tu primer disco y para hacer tu segundo disco tienes dos meses. Y es una pesadilla, ¿no? O sea, toda tu vida hiciste tu primer disco y resulta que además, bueno, en casos como... Bueno, en el caso de ustedes dos que tuvieron una banda muy exitosa, de repente te agarra de que, bueno, ¿y en qué momento estoy aquí? Y ya tengo un compromiso con compañía, fans, ta, 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 y tienes dos meses para hacer el nuevo disco y no tienes una canción. O sea, tuviste como toda tu vida para hacer tu primer disco y ahora tienes dos meses para hacer un disco. Pero es que, o sea, no sé, siento que yo terminé en el psicólogo en algún momento porque no entendía qué estaba pasando y me tardé años en entender que estaba ahí por ser parte de algo. O sea, piensas como decís tú, piensas que es la música primero, pero primero es conectar con tus compas, tocar. Y la música agarra un medio que segundo plano. O sea, la música es natural y es así porque te gusta, pero primero es, sí, porque yo tocaba solo en mi cuarto. O sea, era sacar canciones, pero es muy distinto a tener esta experiencia con tus compas. Y que es increíble porque como que yo en realidad me di cuenta que el pretexto era la música, pero en realidad, o sea, la idea en realidad es conectar con el mayor número de personas posibles para de alguna manera poder como, no sé, como... Pues conectar con canciones, ¿no? Y pues igual te sientes solo, igual no sabes cómo conectar con las demás personas. Es por medio de la música. Pero el pretexto es la música. Yo siempre pensé que era al revés. Yo decía, bueno, no es que la música. Y yo decía, bueno, la música me pone con estas personas, ¿no? Porque finalmente es como que igual alguien te pone... O sea, la música, finalmente a nosotros nos puso la música. O sea, tal vez si hubiéramos hecho otro tipo de hobby, otro tipo de gusto, pues quién sabe. Pero en realidad es el pretexto. Cuando dijiste, yo lo hacía, pues nunca supe cuándo empecé, empecé como a dónde empezaba el negocio. O sea, siempre fue como... Empezaste tan chavo que cuando te diste cuenta que esto era una profesión y que tenías que empezar a hacer contratos y pues toda esta parte tras bambalinas, que le quita a veces lo sexy a este mundo. Tu jefe no fue manager tuyo, ¿verdad? No. No fue de esos como, ok. No, no, no. Pero pues empiezas bien chavo y dices, oye, ¿en qué momento dices? Ay, güey. Pues ya hay que registrar una marca, hay que ver contratos, el tema de regalías. Empieza todo este tema. Pues empecé, empecé muy, muchas gracias Ricky, empecé muy, muy joven porque creo que me sirvió muchísimo. Voy a compartir esto y es, o sea, viene desde un lugar que pueda servirle a alguien más. Este, un poco observar a mi papá, que creo que fue un poco desafortunado en cómo poner orden en su trabajo. O sea, cómo separar un poco el tema de la fiesta, la música, el rock and roll, el cliché, ¿no? A un poco como hacer el negocio, que eso es algo que, por ejemplo, creo que tiene que ver culturalmente con países. Que en Latinoamérica y en México está mal visto, cuando, pues no, es un negocio. En realidad, este, todo es desde dónde, para mí, ¿no? ¿Cuál es? ¿Desde dónde lo haces, no? Pero si pones orden, yo siempre he creído que la disciplina y el tener un poco, o sea, el tener un orden de saber cómo puedes marketear tu banda, cómo puedes hacerla llegar al lugar donde tú quieras llevarla, es válido, ¿sabes? Es muy, es muy, es complejo porque en esta cultura creo que tenemos como, jugamos como varios papeles, como el de víctima, o sea, como el de, o sea, hay como un tema de, 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 de sentirte culpable, ¿no? Como de que te va bien y te sientes culpable, ¿no? O sea, es como, ¿por qué te vas a sentir bien? Digo, ¿por qué te vas a sentir mal, no? Pero sin desviarme mucho, porque, pues, esta plática da para muchísimas, para muchísimos lugares, yo observé a mi papá y vi que mi papá no había podido consolidar la música que él había hecho y, y, y me sabía mal oírlo como que siempre tenía un tema de, él, él siempre fue el, el, el hater, ¿no? Era como, como, como señalando, ¿no? O sea, y, y, y hay que recordar que por, por, por cada uno que tú señales, te señalan tres deditos a ti. Claro. Este, entonces, él decía, no, bueno, José Luis Rodríguez, el Puma, ¿no? Guácala, o sea, ¿cómo puede irle bien a una cosa así? ¿No? O sea, yo, yo recuerdo como oír eso, o sea, estamos hablando de esa época, ¿no? O sea, es como ahorita con el reggaetón o así, ¿no? Sí, o sea, como, ¿cómo, no? Este, y mi mamá así de, puta, está guapísimo el Puma, ¿no? ¡Qué buena mata tiene el Puma, ¿no? Agárrense de las manos, ¿no? Sí, claro. Y mi papá un hater así de, de, como de toda esta, y de, y de muchas cosas de rock and roll. De hecho, o sea, es increíble la historia del rock porque por una parte empiezan estas bandas abriendo eso, pero después se viene un movimiento de bandas de late 60s increíbles como, este, Ritual, Peace and Love, la revolución de Emiliano Zapata, donde todas estas bandas hacen música original y la empiezan a hacer en inglés. Hay como una, hay, empiezan a hacer sus primeras rolas en español, pero hay una, entonces ahí vienen otras bandas que nos abrieron a nosotros otro, o sea, otra, otra, otra buena, este, pala, una pala fuerte de abrir y órale, los que vengan, ¿no? Y, este, yo observé mucho a mi papá y decía, no, o sea, como que yo no quiero vivir siendo un hater, no quiero, o sea, a mi papá voy a tomar lo mejor de mi papá que es, es un músico increíble, pero no, no comulgo con él la manera de pensar, no comulgo con él cómo hace sus cosas, son válidas, o sea, ¿no? Y, además, lo hacen ser quien es y, pero, este, pero yo no, yo no voy por ahí. Entonces, muy joven me replanteé, cuando me di cuenta la primera vez que estaba en una situación incómoda de decir, ¿cómo, cómo me está pasando esto? O sea, ¿en qué momento yo nada más quería tocar la guitarrita, o nada más quería tocar la batería y en qué momento está todo esto aquí, ¿no? Este, afortunadamente fui estando muy joven y no, o sea, lo fui digeriendo como paso a paso y ya entrando como a, o sea, yo empiezo tocando con mi papá la batería, luego grabo mi primer álbum con microchips y luego de microchips me voy a tocar de músico invitado a las víctimas del Doctor Cerebro, ¿no? O sea, como un cambio muy radical y ahí formo para mí como la primera banda que realmente formo desde este lugar, ya con más, o sea, como con una, con esta ilusión, ¿no? Que es Molotov. Esta es la primera banda que yo formo desde, lo quiero, o sea, quiero llevar a esta banda que la conozca el mayor número de personas, este, y como que yo, además, yo ya había experimentado un poco como el, ya había viajado por varios lugares de Latinoamérica, ya había estado de gira, ya había experimentado estas cosas pero ahora era como, pero ahora es desde otro lugar, o sea, es la banda que estoy armando con mis amigos y como que se veía que además iba, luego, luego tú te das cuenta cuando una banda tiene, mucha gente le puede llamar este, Carisma Ángel o gente le dice magia, ¿no? Pero pues no hay ninguna magia, es una banda que es buena y que tiene algo que va a patear traseros, ¿sabes? O sea, y te das cuenta, yo la verdad, o sea, lo teníamos, con Molotov se sentía eso que ya empezaban tus primeros shows, a mí cuando una banda me habla y me invitan a verlos y que igual les interesa que yo produzca algo, yo puedo saber como, o sea, digo, en mi interpretación, en mi intuición, yo no lo veo, ¿sabes? O sea, igual esto, no se trata de decir, hay gente que no tiene talento para tocar, pero que conecta con la gente y eso es un talento también. Un talento, claro. O sea, estamos hablando de distintas cosas, ¿no? Esa es otra área, pero yo me di cuenta que a mí no me gustaba y no me quería espejear con mi papá y volverme una persona que no me gustara nada y que descalificara todo y que hubiera esta idea de la música en Latinoamérica o vamos a hablar de nuestro país de México, el rock tiene que ser venir de un tema marginado, tienes que ser plato regional mexicano, o sea, tienes que tener chalupitas, cochinitas, sombrero y joronguito para que la gente te vea en otros lugares. Nunca resoné con eso, o sea, yo era un músico que, pues, ni modo, fui a Disneylandia de chiquito, o sea, ¿no? Tropicalizado, como le decían las historias. Pues, o sea, y me identificaba más con otro tipo de bandas, o sea, yo escuchaba, o sea, la verdad, me gustaban las bandas inglesas, me gustaban las bandas americanas, entonces, pues, ¿qué le voy a andar jugando, no? O sea, todavía a la fecha tengo amigos que a veces me dicen, es que, o sea, como que mucha gente igual, o sea, mis amigos piensan que eres como arrogante, o algo, pues, no sé, o sea, nunca he tratado de pertenecer a algo, o sea, no voy a ir a tocar a un festival o a un lugar marginado donde me tenga que poner una camiseta que no es la mía, o sea, no estoy tratando de convencer a nadie, tampoco, o sea, tampoco vengo de la familia, o sea, soy una persona clase media que he trabajado, que hice mis cosas, que he tenido la oportunidad de viajar porque me encanta viajar y porque la música ha sido mi vehículo para poder llegar a muchos de estos lugares, pero sí para mí ha sido muy importante poder, o sea, poder ver la foto, el big picture, ¿no? O sea, el poder hacer un 360, que sea un negocio, que sea, que tenga obviamente desde dónde lo haces, ¿no? Pero yo lo observé con mi papá y siempre lo oía a él como, no, pues, toqué no sé qué, o sea, oía yo esto desde muy niño, como el empresario no le pagó, se fueron con la lana, este, no sé qué, el equipo no llegó, o sea, como puras tocadas de esas que son, que no se arman, que nos han pasado y es muy frustrante, pero nos ha pasado a mí, yo puedo hablar por lo menos en mi caso, ustedes me podrán contar, las ha habido, pero han sido pocas, o sea, no ha sido la historia de mi vida, la verdad yo he sido muy afortunado porque también armamos una, como una infraestructura donde nos permitiera y nos tocó también otro momento donde había, donde ya había más managers, donde ya había otro tipo de, donde ya había una industria, ya había, ya existía gente que la fue trabajando, pero de todas maneras, rara, porque, no, y porque tampoco tenemos una industria donde nosotros lo sabemos, o sea, los shows aquí no es como, ok, vamos a armar una gira donde, ok, ya tengo 60 shows en Latinoamérica, 30 en Estados Unidos, 15 en Asia y 20 en Europa, no es una realidad, yo no veo ninguna banda de Latinoamérica haciendo eso, o sea, una estructura de gira, sí, digo, que podamos ir a hacer giras en Asia, Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica, pues hemos sido afortunados, los estamos aquí porque hemos podido hacerlas, pero no es una cosa, todavía no está esa estructura como una banda mediana o pequeña, que sea una banda europea o americana, lo pueden hacer. No, pues en Europa, en tres horas estás en París y de repente estás en otra, estás en Francia y luego estás en otro, y en Estados Unidos las carreteras están hechas para... Y aparte allá también hay shows lunes, martes, miércoles y aquí no, o sea, de México para abajo es de que los fines de semana. Sí, no, México no está hecho para turear, pues, o sea, no está hecho. Pero ahorita lo que escucho y digo, yo resueno con eso porque yo siempre digo a mi papá, tú me enseñaste tanto, pero también me enseñaste qué no hacer. Pues sí. Sí, y yo aprendí tanto de mi papá que me enseñó qué no hacer con ciertas cosas de mi vida que yo no quería para mí, pero me enseñó otras cosas muy padres que dije, agradezco todo esto, pero saber tomar lo bueno y lo malo y saber decir, y armar lo tuyo es lo que yo creo que a ti... O más allá de, no sé, yo hoy día no resueno con malo ni bueno, o sea, a mí como que he estado clavado en eso, sino más bien es como, este, para mucha gente puede ser positivo, negativo, este, luz, oscuridad, pero yo sí veía un lado de mi papá que a mí no, o sea, que a mí, que a mí me incomodaba y me generaba una, me generaba vergüenza y me incomodaba, o sea, no lo podía descifrar muy bien a mis 14, 15 años, ¿no? Donde muchas veces también le mostré algo a mi papá y alguna vez me dijo, no, esto ya lo hizo no sé quién, decía, bueno, pues ya lo hizo, qué bueno, pero ahora es la interpretación que yo lo vaya a hacer. Me toca a mí. Este, me toca a mí. Sí, claro. Que lo entiendo, ahora me pasa, ¿no? O sea, de repente oigo así artistas o bandas y digo, ya lo di siete veces con otras siete bandas, o sea, ¿me vas a volver a venir a vender lo mismo? No, pues para eso me voy y oigo el disco de Jimi Hendrix, o sea, ya sé de dónde viene, ¿no? Pero también está padre que cada quien tenga un proceso, cada quien tiene su proceso para descubrirlo y es medio, te limita un poco que alguien también te lo señale, ¿no? O sea, luego también yo valoro mucho a mi papá que también en algún momento como que él también me dejó como ser muy, ser muy libre, como que yo le dije a mí, a mí quiero hacer esto, o sea, es lo que más me gusta. Me dijo, ¿estás seguro? Mi mamá me dijo, ¿piensas dejar la escuela? Y yo le dije, pues sí, la verdad pienso dejar la escuela, ¿no? Y me la pasaba mal en la escuela, yo nunca conecté con la escuela, o sea, era burro, o sea, era flojo, le echaba muy buena intención porque sentía culpa, o sea, como que para mí recompensaba como el tema de toda la semana ir a la escuela para lograr el fin de semana poder tocar, entonces decía, pues bueno, le pongo lo mejor que pueda, pero mi cabeza estaba pensando en, o sea, siempre estaban los lápices jugando, entonces el reporte era, pues este Dud nunca pone atención, está con eso, está viéndole los calzones a las niñas, o sea, pues era como alguien que no estaba ahí, o sea, iba a cumplir a la escuela, pero mi tema ya estaba así como en, ¿cuándo va a ser la kermés para tocar aquí? ¿no? O sea, es como, yo lo que puedo aportarle al mundo es subirme a tocar aquí, entonces, este, bueno, pues eso me dio, me regaló muchísimas cosas, también me puso limitaciones en ciertas cosas donde también crecer estando tan joven y ser un niño y tener como esta, pues todos estos, este, esta vida es muy bizarra, ¿no? De que la gente te conozca y de que te quieran voltear en una camioneta y que te quieran jalar el pelo y dar autógrafos y como toda esa parte, cuando estás muy niño es una cosa muy, muy rara, muy rara y muy, este, invade mucho. Oye, que te reta manejar otro tipo de emociones y cosas a una edad muy corta, ¿no? Pero, pero tú como, o sea, de chavo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo estás, estabas tan enfocado en lo de la música? O sea, parece ser que es, es como esos doctores que tienen una vocación desde, desde morrito, ¿no? O sea, que no hay nada más, o sea, este, o sea, nunca entró a tu mente el, o sea, esa distracción de, hijo, es que tengo un amigo que está haciendo esto igual y algo que no fuera música, ¿no? ¿verdad? No. O sea, sí, ya sabías que era eso. Ya sabía, ya sabía que era eso. O sea, como una obsesión. Sí. Ok. Sí, la música me ha salvado en todo momento, o sea, si no me hubiera dedicado a ser músico, no sé, hubiera, o sea, quién sabe emocionalmente cómo hubiera podido también ser. Así como me ha traído cosas, también trabajo a descifrar emocionalmente, ¿no? Porque, pues, obviamente, hoy se habla mucho de esta inteligencia emocional, ¿no? Que, este, que, pues, ojalá yo hubiera tenido como otro tipo de herramientas para poder también lidiar sobre otras cosas que no sabía cómo manejarlas. Pero creo que, o sea, creo que tú tienes esos como old souls que le dicen, ¿no? Y es porque te juntabas con gente más grande. Creo yo que es por eso. O sea, pudiste resolver problemas emocionales más, de una edad más temprana que otra gente. Porque, este, digo, no sé si los Molotov, pero sí sé que Fobia, Chait, son un poquito más grandes que tú, ¿no? Todos son más grandes, o sea, Molotov son más grandes que yo, Fobia, casi 11, 12 años, o sea, es mucho. Ahora ya no, pero cuando yo entro a Fobia de 17 años y ellos van para los 30 y están en sus crisis de los 30. Exacto. Para mí eran no señores. Para mí el que tenía 30 años decía, no, pues, este señor, ahora no, o sea, somos señores, ¿sabes? Pero cuando yo entré a Fobia de 17 años, ¿no? Pues, que este tiene 29 y va a cumplir 30, o sea, pues, el señor, o sea. No, a ver, tú eras menor de edad. Sí, yo era menor de edad, o sea, había clubs donde no podía tocar. O sea, entré para ya cumplir 18 años, o sea. Sí, 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 pero el hecho de decir, yo apenas acabo de entrar a club para tocar en ciertos lugares, pero a esa sí se siente la diferencia. Sí. Llevo a un punto en donde ya no. Sí, ahorita no. No, cuando tú cumples, en cuanto tú entras a los, entre 25, 25 a 30, ya la diferencia empieza a ser otra cosa. Sí. Porque ya cuando tienes 30 y alguien tiene 40, ya no hay tanto, y de 40 a 50, y me imagino que cuando vayamos a los 50 a 60, ya creo que ya agarraste la misma carretera. Sí, claro, claro. ¿No? Pero cuando hay 17 años es muy raro. Ahora, lo que dice Arturo está interesante, nunca lo había pensado así. Y yo creo que fue, pues, fue algo bueno, o sea, sin hablar de bueno y malo, fue algo positivo que tuviera como amigos más grandes que yo, aunque también tengo que ser sincero y honesto que cuando se fractura fue una fobia, yo viví una, yo me rompí en pedazos, o sea, para mí fue muy fuerte y me solidaricé mucho con el guitarrista, con Paco, que él estaba viviendo una crisis de terminando su banda de toda la vida, de todas sus canciones, toda su historia ahí, a sus 32 años o 33 años, también teniendo una ruptura con su novia de 10 años, o sea, como que él entra en una etapa donde se acaba el grupo, se acaba la relación con su novia, con su mujer, o sea, todo, y nos quedamos Paco y yo un año o dos años haciendo música en su casa y emocionalmente para mí fue muy rudo, o sea, me metí en un mal viaje así, además yo en ese tiempo estaba experimentando con algunas cosas y drogas y todo y tuve un viaje de hongos que, o sea, yo, o sea, para mí mis 19 años fue así de... ¿Qué te hizo ver? Fue de picada así de... en el trip, no, bueno, el trip... O sea, ¿qué encontraste en ese viaje? ¿Te acuerdas o no? Sí, bueno, o sea, mi trip fue... todo el viaje era como... sabía que algo iba a cambiar, que no iba a poder regresar, no sabía si realmente no iba a poder regresar a poder hablar y caminar. Sí, sí pasa. Desde eso, ¿no? ¿A ese grado? Sí, sí existe ese estrés. O si realmente, este... o si realmente mi psique y la manera que tenía de pensar iba a dar un cambio, ¿no? Y no me topé con el cambio ahí, o sea, como que es importante que gente que nos esté viendo, o sea, como que para mí el tema de experimentar otro tipo de cosas no es inmediata el cambio, o sea, no es algo de, ah, me lo tomo y mañana ya amanecí bien raro, ¿no? No, no, no. O sea, a los dos años es como, ¿quién? Yo, la factura, o sea, es como, hola, y es así de, ¿cómo? Pero si hace dos años, ¿no? No, no, ahí viene, ahí viene el paquete, o sea, usted contrató el paquete, aquí está, se lo seguimos teniendo, está esperándolo. Esa es mi experiencia, ¿no? Este... Oye, ¿por qué tenías cuando fue la primera ruptura de fobia? Estabas también bien chavo, ¿no? Diecinueve. De madres, güey. No mames, neta diecinueve, merda, güey. O sea, vivir una ruptura de ese tamaño, cuando estás tan apasionado a algo. No, no. Ah, pero aparte tú habías dejado a Molotov, que era tu ilusión, güey. Exactamente. Y los güeyes, y los güeyes de repente les fue cabrón. No, 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 será como hablar con mis, hablar con mis amigos así de, ¿dónde están? No, estamos, acabamos de soldautear, este, Alemania, este, nos van a entregar un doble platino por un millón de copias, o no sé, o sea, además, o sea, como que era como, era como en tujeta, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Digo, igual no lo hacían así, pero, pero, este, no sé. No, y aparte esa edad no hay más, güey, o sea, tu mundo es eso, ¿no? No, y mi ego estaba destruido, porque la verdad era como, es interesante, pero mucha gente no lo sabe, pero yo entro a fobia y entro a tocar las partes, pues, que ya existían, ¿no? Y el primer disco de Molotov, que se llama ¿Dónde jugarán las niñas? Pues, es una parte de mí, nadie lo sabe, ¿no? Digo, hasta hoy día lo hablo, no desde un tema de arrogancia y de yo lo hice, o sea, al contrario. Pero, ¿tú cómo pusiste ese disco? Sí, pero es un disco donde, donde se, o sea, todo el, todo el, 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 como el concepto. No, y toda la lista de canciones se formaron juntos, o sea, los primeros demos de. Tú eres membro fundador de Molotov. Exactamente. Y tú eres parte del alma, ¿no? De eso, de esto no se trata el podcast, sí, pero, pero, ¿de dónde, o sea, de dónde se agarraron con esas influencias, güey? Yo no entiendo, como que estaban muy avanzados para, no sé, de Primus y cosas así como porque traían como. Yo oía a Primus, este, Mr. Bungle, para mí era como un tema como muy, para mí era un tema de quién toca más rápido el bajo, ¿no? Ya, ya. O sea, tienes. Tienes mejor técnica. Tienes 17 años, ¿no? Y entonces me juntaba con Mickey, nos juntábamos las tardes a estar tocando con letras de Mickey que empezaba a contarme historias de letras que, que pues me las cantaba en el teléfono, o sea, todavía hablábamos por teléfono así de, señora, ¿está Mickey? Mickey, sí, hijo, ah, Pati, me pasa Mickey, entonces me pasaba Mickey, oye, te voy, se me acaba, se me acaba de ocurrir una rola increíble, ¿no? Este, este, el más allá, ¿no? Y me decía la primera parte, ¿no? Este... Queríamos, todavía apenas iba a entrar Tito, porque Tito tocaba con Mickey en un grupo que se llamaba La Candelaria, y nosotros tuvimos un primer baterista que es de Monterrey, que se llama Iván Moreno, que Iván tocaba con muchos grupos en esa época y nosotros queríamos alguien que ya fuera... y Randy es mi amigo desde que llegó a México, a los 15 años, 14 años, él llegó de... Pero tú eras bajista también en Molotov. Yo soy el... era bajista. Eres bajista en Molotov, o sea, porque también pudiste haber sido baterista. Sí, pero el grupo empieza con Mickey y conmigo con dos bajos, así empieza, por eso Primus, Mr. Bongo, tatatá, toda esta idea, y luego, que les recomiendo muchísimo, acabo de ver el documental de Spike Jonze, de los Beastie Boys, este, porque... Está muy bueno. Está buenazo y... ¿Tú lo viste? Es mamona. El de Beastie Boys es el que está en Amazon Prime. No está en Amazon, está en Apple... En TV Plus. En TV Plus. Sí, sí lo viste, súper chico. Me conmovió mucho, la verdad me conmovió mucho, porque me... o sea, como que... Yo además, para mí, o sea, Check Your Head era como un disco que estaba ahí, ¿no? Y que me enseñó un muy buen amigo mío, que era el segundo baterista de Microchips, que se llama Tomás. Él me puso... no sé si Check Your Head o qué disco los Beastie Boys, yo como a los 11 años, y él como de 18, y yo le dije, uy, qué es... o sea, no entendí nada, o sea, el disco me hizo así. No entendí nada, eso está chingón, no entiendo nada. O sea, me hizo... Como un amigo que decía, no, o sea, estas personas... O sea, el que te pasa así, y dije, ¿qué? Ah, ahora... no, pues no, no, o sea, güey, no le entendí. Y de repente empiezo a entender como, ah, ok, ok, hay un Samper aquí, empieza a ver un Scratch por primera vez, empiezan a hacer sus loops ellos... No, bueno, ya llegué tarde, le entendí al Check Your Head como a mis 16 años, ¿no? Nada tarde, ¿no? Bueno, pero a mí me pusieron a los Beastie Boys a los 11 años, y dije, no, o sea, no le entendí nada, la verdad. Pero entonces cuando empezamos Molotov era como, puta, como tener una banda como los Beastie Boys, pero con algo como... Sí, como también acababa de salir Rage Against the Machine, o sea... Sí, era que meter el whammy donde puedas. Sí, whammy, clava el whammy donde puedas. Que ahorita lo recuerdo, digo, eso es algo de adolescente, bien cabrón, ¿no? O sea, como estos ruidos nuevos donde puedas y... No, la verdad era increíble, y el primer disco de Molotov se armó muy rápido. O sea, el primer demo que hicimos de Molotov tenía... Ya tenía Jacobo, chinga tu madre, gimme the power, este... Qué chido, digo, creo que mucha gente sabe que empezaste Molotov, pero yo no sabía que habías compuesto ese disco. Sí. Entonces, pero entonces, o sea, ¿cómo...? No, se rompe, se destruye Fobia porque... No, 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 pero Fobia te invitan a tocar a Fobia primero, ¿no? Sí, sí, sí. Fobia te jala, ¿no? Estos güeyes ya estaban, ya traen algo y dijiste, no voy pa' acá, cabrón. El tema es que, hablando de un poco esta cosa con las bandas, yo la primera vez que oía Fobia, dije, esta es la banda más padre que yo he visto en mi país, o sea, yo de así de chavito, o sea, como que yo oía a las demás bandas, la verdad, o sea, no voy a dar nombres, pero bandas muy conocidas, que son las que han sido los exponentes de rock en español más grandes, no resonaban nada conmigo. O sea, para mí era como este tema de... No, ¿sabes? No, y cuando vi a Fobia y vi la estética, o sea, para mí siempre el tema sonoro y el tema visual ha sido bien importante. Entonces, yo vi, yo me acuerdo de ver a Fobia y ver a Leo en, no sé, como hace 35 años con una estola, sin camisa, con rastas, o sea, y como los chavillos, pues así como que no eran así de los típicos del rock mexicano, dije, eso, o sea, sí, ¿no? Este, como que decías, estos dudes se fueron, y pues sí, se habían ido a grabar a Nueva York sus discos, habían como que te traían otra cosa, entonces también había como musicalmente y estéticamente, dije, esto. Entonces, Fobia era la banda que más me gustaba y fui seducido y, o sea, fue algo muy cruel, es como que llega la chica que te encanta y te hace así, dice, oye, sí, y tú, pues va, ¿no? Claro. Pero fue raro porque también fue como que tenía mi banda que yo había venido como como construyendo, pues en ese momento yo no pude ver como también hacia dónde se iba a dirigir mi idea de diversificar en la música y de poder compartirla en distintos núcleos o en distintos grupos y que además, en mi caso, yo no podía creativamente y siendo multiinstrumentista, no iba a poder pertenecer a una sola cosa, o sea, yo no me iba a convertir en el baterista, ah, sí, el baterista de Fobia, ¿no? Sino que en ese momento me comprometí, mi corazón se comprometió con decir, no me voy a quedar en dos bandas, le voy a apostar a una, fui fiel y honesto a lo que me, a lo que me... Qué difícil decisión, la neta. Sí, sí. O sea, bien chavo, o sea, también decidí. Los tenía 17, sí. Oye, pero por ejemplo, cuando te invita a Fobia, no te invitan como músico invitado, o sea, te invitan a la banda bien, ¿no? Sí, es raro, porque como que Fobia me seducía todo el tiempo, en algún momento llegué a pensar que así, lo digo en serio, o sea, como que decía, ¿en qué momento entré a tocar a Fobia? No, porque ha sido un grupo muy complejo emocionalmente, ¿no? Se está grabando un disco de Fobia, yo estoy de tour con las víctimas en Los Ángeles, en un hotel que era legendario, que se llamaban las Regency Suites en Hollywood, que era como un hotel mediano que todas las bandas se quedaban ahí, y ahí había como rock and roll y había fiesta, ¿no? En Mallorca de allá. Una cosa así. Y yo estaba ahí y llega Paco y llega Iñaki, ah no, voy a la grabación de uno de los discos y se están peleando continuamente con el baterista. Primero no, ya me acordé, estoy yo grabando un disco de Las Víctimas, donde toqué bajos y baterías, y ahí estaba el baterista que estaba tocando en esa época en Fobia, y entra el guitarrista y me dice, le dice enfrente a él, así está, él le dice, como nunca me dijiste que tú tocabas la batería, siempre te vi tocar el bajo, si yo hace años supiera que tú tocabas la batería, nunca hubiera sido este güey nuestro baterista, serías tú. Y yo así, ¿no? O sea, como muy incómoda la situación, entonces, ja, 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 como risas, y finalmente se van a grabar un disco y se pelean con ese baterista y vienen al hotel y me dicen, estamos rompiendo con este baterista, ¿quieres entrar a la banda? Y yo así de pita, o sea, tengo a la banda que siempre me ha gustado diciéndome que si quiero entrar. Y yo, pues sí, ¿no? O sea, sí, claro, pero fue muy truculento porque en esa época, como que dos, o sea, bueno, la historia es que Paco y Iñaki quieren que yo entre a fobia, pero a Leo y a Cha les da flojera porque además el Cha pensaba que yo era bajista y cómo iba a entrar yo de baterista si él tocaba el bajo, o sea, como todas unas historias así y nadie quería ensayar conmigo porque ya tenían ensayado otro baterista. Finalmente yo como que me costó mucho trabajo entrar a fobia, eso nos dice algo importante, que cuando algo, la ley del menor esfuerzo, cuando algo está costando trabajo, No es ahí. No es ahí. No es por ahí. Oye, que hueva las bandas, güey. Que hueva las bandas. Hueva las bandas. Sí, es una hueva tener una banda. Es que no, no, también si tú traes una ilusión de entregarte al 100 y te ponen trabajo, o sea, obviamente es puta. Yo me acuerdo de estar un día en una filmación que estaban ellos haciendo un video, estar afuera y diciéndoles yo, no tienen que ensayar, o sea, yo sé lo que les da hueva, les da hueva ensayar. Porque además hay músicos en las bandas que son el clásico que hay uno que no le gusta ensayar, el que sí, no sé, lo sabemos todos, ¿no? Dije, es de hueva ensayar, solo denme dos ensayos. Yo ya tengo montado el set list. ¿Quién te recuerda, cabrón? Dame dos ensayos. ¿Tú así quisiste entrar a la banda? Al que le... No, no, pero les decía, güey, dame otro take. No, no, ya, ya, ármate ahí con lo que... O sea, ¿sabes? Como ese... Sí, pues que estás ilusionado, dices, ¿no? Dame dos ensayos y ya está. Y voy a hacer los dos ensayos. Y pues ya, ya me sabía las rolas. Y salgo a la, perdón, la primera gira de Fobia, como 25 shows en Estados Unidos. Esa fue mi primera gira. Me fui con dos ensayos. Madres. Y así entré. Y entré en una época que Fobia estaba empezando como... Sí, muy fuerte. Hacerse una banda como más... ¿Entraste en el primer disco o en el segundo? Es que no me acuerdo. No, el tercer, el... El cuarto disco. El cuarto, ok, ok, ok. ¿Y cuánto duró como esa onda de... Bueno, esos años de... Como dos años de Fobia. Como dos y medio. Dos y medio. Dos y medio de un nivel de intensidad, o sea, era una época en que nosotros tocábamos cinco veces a la semana. Ay, cabrón. O sea, una época muy buena para la música. Una época donde además había... Empezaban a haber como festivales por primera vez, como hacíamos un festival que se llamaba Revolución, que éramos Caifanes, Maldita, Fobia, Robi Rosas, que era cuando estaba Draco, como que traía a los músicos de Paul McCartney. Sí, sí, estaba cabrón. Y sí, era como que había mucho... Ya entendí por qué te dolió tanto después de vivir dos años y medio. Sí. De tener como toda esta gira intensa y este pinche mundo. Y de repente se acaba la mierda, güey. No, se acaba. Y luego también es como esta cosa de, ok, y yo me sentía como no quiero volver a tener una banda. De hecho, mi entrada a Titán fue así de que... O sea, no quería. Titán siguió después de Fobia. Titán siguió después de Fobia. Ok. Digo, Fobia ha tenido muchas etapas, ¿no? Que creo que se me hace el proyecto más chido tuyo hasta la fecha, pero sí, yo no sabía que Titán estuvo entre Fobia y Moderato, güey. Sí, o sea, después de Fobia entro a Titán y ya después de Titán se arma Moderato. Cuando es Moderato, digo, hay muchas historias alrededor de cómo empieza Moderato. Sí, a la hora de que googleas Moderato empieza, no, pues era una banda de madreada, o que era para tocar en bodas, o que era para crear ciertos personajes, y pues empiezan con covers, pero dándole una firma, luego hacen su reloj, pero es un madrazo. Impresionante. Y ahora te toca a ti ser el frontman de la banda. O sea, es un cambio también bien radical. Yo te iba a decir, sí, creo que como baterista, de hecho, yo te conocí como Moderato, ¿verdad? Pero que nos conociéramos nosotros. Que nos conociéramos bien. Creo que nos conocimos en Colombia. Sí, ¿verdad? Sí. En Colombia. Sí. Creo que sí. O Perú. Fue Colombia. O Perú. En Perú o en Colombia nos conocimos en una gira. Sí, en Perú. Que me acuerdo, yo, o sea, te agarré y te pedí perdón, porque nosotros como panda, cuando empezó con el boom, éramos todos mamones, y hasta alguna vez, ¿qué piensas de Moderato? De que, eh, guácala, te voy conociendo. Y era que, güey, perdón, perdón, te lo juro que perdón, por haberte tirado madreada. Y te lo juro que fue como un baño de humildad para mí, de agarrar onda. Y sí, agarré mucha onda por tu culpa, güey. O sea, gracias a ti, entendí muchas cosas que siempre, alguien que me hablaba de, de Jay, de Moderato, lo que sea, es, no, cabrón, no estás entendiendo, esto es una verga, güey. ¿Sabes? Pero, y los, por esto, no, no, por esto, por esto, por lo otro, por lo que no ves, güey, ¿sabes? Sí, la parte de atrás, ¿no? Ajá, pero sí, creo que nos conocimos en Colombia, salimos de Pari. Sí. Digo que me estaba acordando ahorita que una vez te topé en Barcelona, güey. ¿Habré estado con Titán? Tal vez. O janguear, o... Pero fue un antro como que fuera, no fue antro, fue a ver a alguien como que underground tocar, y no estaba en el centro, y te topé ahí de la nada, fue de que qué pedo que estoy haciendo aquí. Yo creo con, yo creo que pudo haber sido con Titán, porque con Titán... Sí, ¿verdad? 1700, 1800, ¿túreamos? Ah, no, no, entonces no, no, porque con Titán turé muchísimo, ahí es donde la primera vez que vi como poder hacer algo que, lo interesante con Titán es que el lenguaje no nos limitaba, como había casi todo era instrumental en esa época, pues nos terminamos quedando con Virgin, o sea, Virgin UK nos absorbe, porque teníamos un contrato con Virgin México, y empezamos a tourear como por primera vez como con la, lo que siempre me imaginé yo, como poder ver tu calendario y decir, ah, ok, este... Una gira bien completa. Una gira así de tres meses en un camión, toureando nada más en Europa, en un tour donde, y además le abrimos como más de 30 shows a Moby, cuando Moby la reventó con ese disco de Play, entonces, pues Moby venía de hacer venues chiquitos, y ya estaba haciendo arenas, entonces nosotros éramos el acto abridor para Moby. y a ver, espérate, colaboraron con Gary Newman, o el de Talking Heads, o quien fue, con Gary Newman. No, qué chingón, güey. Porque Titán es un gran proyecto también tuyo, pero ahorita que dices, me costó mucho entrar a la banda, por todo el proceso que venías, usualmente viviendo con Fobia, pero entras a Titán, y luego, después de ahí es moderato, y luego regresa otra vez Fobia, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo manejas todo este tema de estar en un chorro de cosas? No, pero espérate al regresar a Fobia, güey, espérate, o sea, en moderato, tú dices aquí, ya, yo me la pinche aviento, yo canto, y me imagino que está, no es tanto pedo, porque son covers al principio, entonces me la aviento, pero cómo, o sea, el cambio, yo por ejemplo hice un disco de, que es un demo, la verdad, donde un amigo me dijo, aprende a cantar, hace una canción de principio a fin, tú cantando, haciendo melodía, y, porque yo siempre fui de música, o sea, te puedo hacer una canción de principio a fin, que me imagino que tú eras igual de música, me la pela, ¿sabes? Pero, en el momento donde traté de cantar, a ver, cántale. ¿Pero de cantar o de escribir? ¿Hablas de un texto? De, de, no, cantar, o sea, cantar cuando sale tu voz, un micrófono, la escuchas, suena diferente, te saca de onda, dices, ¿cómo canto, güey? Canto como Eddie Vedder, canto como hago un falseto, no sabes ni, no tienes ni puta idea, ¿cuál es tu voz, güey? Claro. Entonces, eso, o sea, yo, yo batallé horrores con eso, en, y era para hacer un pinche demo, ¿no? Entre que regresaba la banda y lol, pero, este, ¿cómo lo hiciste tú para, para agarrar, aparte, o sea, te iba a decir, eres, no sé de qué eres tan buen baterista, pero creo que se lo lleva el frontman que eres, güey, ¿no? Que es lo que ha hecho tu vida ahorita, creo, lo que eres como un buen frontman, pero, super frontman. O sea, te mamaste como, digo, yo te decía madreada, que eres el Dave Grohl, que está ojete comparar, decir el, el mexicano y gringo que ahorita entramos a ese tema, pero, ¿cómo chingados le hiciste para armarte valor? Y de repente nada más, güey, está. ¿Qué cantabas, no? O sea, aunque no cantabas. es que en microchips cantaba. Ok, Que también, pero, pero, pero es bueno, es muy buena la pregunta, porque, yo creo que la mayoría de los cantantes, no, no, no me puedo aventurar para hablar para, por más, pero, casi todos los cantantes, no nos gusta nuestra voz. Nos pasa algo. Yo he estado, del otro lado, como productor, así he estado con gente que, que digo, canta increíble, y cuando está ahí, dicen, puta, no me gusta mi voz, y yo digo, güey, cantas increíble, ¿no? Lo importante es darle una personalidad a tu voz, o sea, darle, no sé, a mí me pasó algo desafortunado y afortunado. Según yo, cantaba increíble de niño, por lo menos eso en mi cabeza, ¿no? En mi egotrip, era así de, güey, yo canto increíble, ¿no? Este, yo, por ejemplo, siempre me sentí muy orgulloso de lo que yo hacía. Nunca me tripé como que, yo lo vi en otras bandas que, que, que fueron conocidas cuando eran niños, y que tuvieron como este rollo de, de una televisor atrás, o de un main act pop, como que esa, como una cosa de vergüenza, ¿no? Como que a mí alguien que me quería hacer, que me quería como incomodar o avergonzar, siempre me llegaba y me decía, este, como que llegaban y, ah, microchips, ¿no? Como que me, yo, yo, yo no entendía, como que, te vas, te vas desarrollando desde otro lugar, y dices, ah, o sea, viene como, me los, me estás minimizando, me estás juzgando, cuando, o sea, ¿tú qué estabas haciendo a los nueve años, ¿no? Te estabas, o sea, te estabas sacando los nueve años, los mocos, ¿no? O sea, yo ya estaba, yo ya estaba, yo ya estaba generando dinero, y ya estaba, y ya estaba aportando algo para que la gente cantara e hiciera algo, ¿sabes? Y deja eso, era mi ilusión y mi sueño, y lo realicé, pero nunca, nunca me puse, hice un equilibrio, ni nunca me puse como a defenderlo, ni tampoco a minimizar, ni tampoco a dejar que me, que me diera para abajo, pero cuando me cambió la voz, sí me dio para abajo, porque no entendían mis compañeros de grupo, yo decía, les decía, ya no puedo cantar en este tono, o sea, yo tengo 13 años, que a esa edad me salí del grupo, y quería cantar las rolas de cuando tenía nueve años, no me quedaban, como ahora también puedo comparar que es bien importante, ¿qué te queda cantar? El texto, o sea, yo no puedo ser el músico que era hace 10 años, o sea, puedo revisitar mi pasado con mucha, con mucho orgullo, y con mucha, siendo prudente, y desde dónde, pero ya no soy ese, yo no puedo ser una caricatura de mí, ¿no? Yo tengo que contar, o hacer música, con el músico que sea hoy, lo que, los gustos que tengo hoy, las experiencias que he tenido hoy, la manera en la que veo la vida, o sea, no puedo, o sea, como veía el documental de los Beastie Boys, o sea, imagínatelo, o sea, ellos ahí cantando las primeras rolas, haciéndose los chistosos, cuando ya eres un señor, o sea, sí te ves, te puedes ver ridículo, hay que saber, en mí, sí, lo puedes revisitar, todos podemos revisitar, y vas y te pones el traje, el uniforme, y dices, lo visito, y lo, y además, en el caso de bandas como las de ustedes, se marcó una generación, y lo pueden hacer de una manera tan digna, y tan fina, que puede ser increíble, pero ya de allá que, oye, ya los siguientes 20 años sigo tocando esto, pues no, o sea, tienes que tocar otro tipo de música, lo puedes revisitar, pero cuando yo veo bandas que ya no más es ese rollo, ahora, hay bandas muy, que tuvieron una visión increíble, que la estética, las letras, les queda, pero si te casaste con ciertas cosas, que ya te ves raro cantándolas, pues yo me acuerdo que tú eras bien fan de ACDC, no, o sea, y ACDC, pues es más o menos eso, es como que se encasquetaron en una cosa, y lo siguieron haciendo, y es la madreada de la vida, claro, y ellos te dicen, sí, seguimos haciendo el mismo disco en otra vez, pero está increíble, es que hay quien lo puede hacer, los Stones lo pueden hacer, pero hay, pero, pero hay bandas que no, hay bandas que se ven ridículas, o sea, yo de repente observo, o cantantes, que dices, ¿cómo, quién no le dijo que ya? Sí, o sea, sí, pero a mí lo que me pasó con la voz, fue que, me sentía muy seguro, de la, de cómo cantaba de niño, porque podía, o sea, cantaba, o sea, no, y desde niño canté, o sea, lo que hacía con mi papá, yo era el cantante, tocaba la batería y cantaba, entonces, los músicos, los que tocaban con mi papá, ellos me acompañaban, y yo tocaba rolas, pues de rock and roll, así de Elvis, y como esto cantado en español, y yo con mi voz, cuando tengo 13 años y me cambia la voz, digo, no, está horrible mi voz, no quiero volver a cantar, o sea, siento una vergüenza, o sea, no sentía tanta vergüenza física, que con este tema, que empiezas a ser un adolescente, y traes la nariz más grande, y los oídos, o sea, no me pasaba físicamente, físicamente decía, wey, no pasa nada, pero, o sea, algo muy malo le pasó a mi voz, no voy a volver a cantar, entonces, como que tuve la visión, y pensé, el día que vuelva a tener una banda, yo voy a tener un cantante, que esté increíble, o sea, que sea el mejor front, o sea, yo no voy a estar atrás, de un dude, que más o menos pueda cantar, o sea, voy a tener un front, que yo diga, este dude, va a arrasar, sabes, o sea, yo aquí estoy en la batería, pero yo, sé que se va a arrasar, sé que ese es mi jugador, sé que es el que va a meter el gol, ¿no? Va a mi delantero, a todo, entonces, como que yo decía, bueno, yo observé mucho, cuando estaba en las víctimas, veía el abulón, que es un gran, o sea, me parecía un front, que sabía como manejar muy bien a la gente, yo lo observaba mucho, pero a mí me gustaba también siempre, como poder aportar, como si yo estaba, aunque yo estuviera tocando la batería, y decir, dude, no digas esto, dude, no hagas esto, y entonces, también me empecé a ver en un lugar donde, o sea, empiezas a tener cantantes, donde les empiezas a decir qué hacer, ¿no? O sea, llega el baterista y le dice, hey, no hagas esto, no le digas esto a la gente, no sé qué, no sé, como que yo tenía sed de esa cosa, hasta que de repente dije, wey, ¿por qué no soy el front yo? O sea, ¿por qué estoy, o sea, queriéndole pasar mis ideas a alguien, que igual no resuenan esas ideas, ¿por qué no? O sea, si canto jetísimo, da lo mismo, yo sé lo que puedo, o sea, yo, yo creo que yo, me vale gorro como cante, quiero, quiero hacer un, yo soy el MC, soy el maestro de ceremonias, y soy el vínculo entre la banda, entre mi banda y la gente, y eso es lo que yo creo que realmente yo puedo hacer, y me lo va a dar esta banda, porque voy a ser un descarado, voy a ser yo, detrás de un personaje, pero voy a ser yo, lo voy a justificar, no, no, mira, no te creas, o sea, tiene un maquillaje, y este es mi alter ego, pero en realidad es, este soy yo, me daba miedo decir, hey, soy yo, o sea, me encontré como una manera, pues es que además también según yo, arranco moderato diciendo, no, pues ya estoy súper grande, wey, qué difícil, ¿no? Y tenía 23 años, entonces, o sea, llegué a moderato, no, puta, cómo no lo hice cuando tenía 18, no, porque me hubiera muerto en drogas y en sida, seguramente, pero te digo que estaba, que estaba, sí, 23 años, te digo que estaba pensando de moderato, o sea, lo estaba tratando de, de razonar, y dije a ver, todo esto de, es que, me acuerdo que los comparaban, era moderato, era como The Darkness, en español, y todo esto de que el región 1 y región 4, y que no sé qué, y dije, no, no, Nelwey, al revés, México tiene algo muy curioso, ahí te va, y lo estaba pensando, donde, el noticiero más importante, es Broso, wey, es un payaso, en las, en el mundial, te, el locutor más importante, es un pinche, es un, ah, sabes, o sea, hay algo de México que le hace muy único, que, sí, donde los personajes, este, es, es, es como, tiene más crédito, hay un humor, y hay más como, digo, no sé si eso cae, no es Mexican Curious eso, no creo que, no, no sé si, no sé qué significa, pero, pero, hay algo donde la gente cree, cree en eso un poquito más, entonces, yo me acuerdo, este, fui a verte, yo creo que por tercera vez, ahí a la arena, con Moderato, una vez que nos invitaste, y me llevé a Sebas, un amigo, que fue el que, el primero que me dijo, tienes que cantar, tienes que tal, es un wey que, grabó a LCD Sound System, y trabajó con David Bowie, este, un fin de año, y tiene todas estas historias bien padres, y era de que, Moderato, eh, yo cabrón, acompáñame wey, acompáñame, ve qué onda, a la mitad del show estaba, ya, ya entiendo, está chingón, porque la energía cabrón, del pinche, sabes, y es un acto para en vivo, además, es un acto para en vivo, claro wey, el hombre, y personajes, y todo lo que rodea, pero, algo que yo me quedo, que es una duda de Moderato, es, parte de fobia, o sea, somos tres, tres de fobia, están en Moderato, o sea, como, después de vivir ese, ese proceso de duelo, de, se acaba fobia, y, pues voy a armar esta nueva banda, si hubo una buena relación, para jalar a este proyecto, a dos integrantes, super buena, teníamos, o sea, una relación increíble, de hecho, una relación, mucho más, afortunada, en términos, de amistad, que, en su momento, con, o sea, estando yo de gira con Titán, la, lo que, podíamos generar como, como músicos, como artistas, como que, llegábamos a un resultado, que nos gusta mucho, pero no éramos tan compas, o sea, no, somos muy diferentes, no, o sea, a nivel personal, a nivel, si tenemos visiones muy distintas, que nos hace también, generar una música, que, que todos llegamos a un lugar, donde decimos, ah, aquí está, pero no, pero no había como, o sea, en esa época no eran, se fueron convirtiendo, en mejores amigos cada vez, pero yo extrañaba mucho a, en especial a Chay Iñaki, entonces yo, o sea, eran con mis amigos, con los que yo quería janguear, con los que yo quería ir, a contarnos el mismo chiste, o sea, como esa, esa complicidad que tenemos, ¿no? Que es, que es bien padre, o sea, y que extrañas, dices, puta, o sea, quiero estar con mis amigos, o sea, que ya te entiendes, tienes un humor, hablas de las mismas cosas, este, entonces, como que llegamos a moderato, en un momento muy, muy bueno, emocionalmente, como muy positivo, en el tema de decir, vamos a hacer una banda, que nos vale realmente, o sea, vamos a hacer la antibanda, ¿no? En realidad éramos la antibanda, o sea, de entrada pensamos, todo lo que nunca quisimos hacer con fobia, lo vamos a hacer, que el programa de cocina, así, que la señora, señora está cocinando, así, nosotros ahí, ¿no? O sea, este, todo lo que nos, todo lo que más nos caía, así, lo que más detestábamos, o sea, la disquera no lo podían, además, ¿cómo es la vida? Vas en tiempos desfasados, o sea, tu plan de marketing, te lo muestra la disquera, y así, cuando nos lo mostraban a fobia, no, 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 y cuando llegamos al de moderato, no teníamos nada de lo que queríamos, no, está la revista, nuestro rock, no sé qué, no, ¿pueden conseguir hoy? ¿Qué? Sí, así, sí, o sea, no, están locos, o sea, ¿cómo? No, como un grupo de rock ahí, era todo, o sea, todo lo que, todo lo que había, era muy raro, como que ir desfasados, era como ir contra corriente, pero es que hay veces que la vida te pide eso, como hacer lo contrario, cabrón, pero funcionó bien, sí, pero era rarísimo, porque, o sea, de entrada, parte como de una, en realidad, o sea, si lo vemos, moderato, iba a ser una, una pieza de una sola noche, esa es la realidad, o sea, nosotros pensamos, vamos a hacer, una banda donde nos vamos a poner nombres como de menudo, o sea, cada quien va a tener un nombre de boy band, vamos a hacer todo lo que nunca hicimos con otras bandas, y a la vez vamos a hacer la sublimación de las fantasías de rock and roll, no nuestras, sino de todos nuestros amigos, o sea, ¿qué haríamos? limo, paredes de amplificadores, strippers, o sea, fuego, fuego, entonces, hagamos todo eso, y empezamos como a decir, bueno, tal vez lo, lo convertimos en un documental, ¿por qué no hacemos un, o sea, moderato tiene una, una, una biografía fake, que lo más fuerte es que muchas de las cosas que estaban en la biografía fake se hicieron realidad, entonces es una cosa, no manches, sí, 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 es una bizarres, o sea, nosotros hacemos una biografía fake, nos juntamos así, nosotros así de que muertos de risa de, a ver, este, no, pues vamos a decir que éramos grandes en Turquía y en no sé dónde, y en Asia, y que estas canciones, o sea, Isabel de Luis Miguel, no podrás decir, son nuestras, y que en realidad estos, estos dudes las grabaron, y nadie sabe que nosotros las escribimos, y, y que este, y que bueno que Javi, el bajista y yo somos hijos de un, de un pintor que, que además nosotros estuvimos, o sea, como nuestro papá pintaba con Ario Sol, pues desde niños, íbamos en comunidad hippie, pues, inhalábamos resistol, desde, o sea, empezamos a hacer como una falsa biografía, ¿no? Donde ja, 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 y íbamos así, entonces hicimos como un manifiesto de moderato, que era, moderato, o sea, el primer show que hagamos, tiene que haber todo esto, y no teníamos dinero, y lo interesante es que muchas, o sea, todos sabemos que siempre bajo este, esta fraternidad salen ideas, el chiste es realizarlas, porque hay, porque aterrizar, porque todas estas cosas, ah, hagamos una no sé qué, hagamos una marca de ropa, ejecutarla, ejecutarla, hagamos una banda que sea una banda de glam rock, pero nosotros nos ponemos pelucas, o no sé qué, o hagamos una banda de cumbia, con máscaras de luchador, se queda ahí, hagamos, hasta que hagamos una banda, que haga, busquemos puras canciones de grupos, así cheesy pop, que usaron la palabra rock, entonces nuestra primera lista de canciones, era que hubiera la palabra rock, ¿no? Luis Miguel tiene un disco que se llama, Luis Miguel también es rock, que si lo puede, sí, que es una maravilla, entonces, buscamos así, la búsqueda se puso así, entonces menudo, quiero rock, Tim Biriche, no me canso de rockear, Luis Miguel también es rock, no sé qué, y todos habían hecho alguna rola de rock, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya estaba el set list, o sea, la lista de canciones ya era, nada más dijimos, vamos a decir que son nuestras, y vamos a jugar este trip de que ya no nos vamos a llamar así, o sea, ya no me vas a decir a mí que me llamo Iñaki, te llamas Roy, entonces empezamos a jugar con eso, y la asistente en esa época de Marcelo Lara, que Marcelo Lara tenía un sello que se llamaba Manicomio, ¿se acuerdan? Claro. firmaron a Control Machete, a Zurdoch, eh, pues parte de la avanzada de Regia estuvo con ellos. Muchos, entonces, la asistente de Marcelo dice, siempre están diciendo todas estas cosas que van a hacer, 21 de marzo, está buqueado el Bulldog para que toquen. ¿Qué? Ya lo buqué. De que ahora lo hacen. Está así, le falta un mes, ¿no? Pues va, ¿no? Entonces, chingue su madre. así, le hablo a Randy, le digo, Randy, tienes que tocar en esta banda, y Randy me dice, estoy en Houston, mi hermana tiene una bronca, no sé qué, le digo, es que tienes, o sea, tienes que ser el baterista de Moderato, güey. Y, pues va, pero no va a poder ensayar, solo dos días. Los primeros ensayos de Moderato, soy yo en la batería cantando. O sea, y con todas estas rolas. Entonces llega Randy, ya las montamos, y a todas nuestras amigas, y novias de esa época, y amigos, les dijimos, va a tocar Moderato, lleven una pancarta, güey, con los nombres. O sea, nos llamamos así de que, Roy, Nick, Brian, lleven las pancartas, y lleven braguitas, y no sé qué, rentamos la limo, llegamos en la limo, ¿no? O sea, hicimos todo el, y lo mejor de esa noche, que yo la recuerdo como una de las noches más especiales, así, es que yo invité a una amiga que, que su, que salía con un duda, así como un tipo que le valía la música, y abríamos con bienvenidos de Miguel Ríos, de buenas noches, bienvenidos del rock and roll, ¿no? así, y además, así, no sabes, no sabes la onda. Además, yo le metía todo, tenía que haber exageración, como, para cantar, era, que eso fue muy fácil para mí, porque era como, le doy un personaje. El falseto, güey. No, el falseto ya era como más, o sea, si agarró, pero los, que agarras pista para cantar, o, o las T's, ¿no? Como que decíamos que éramos de moderatos. Como que, entonces, como que todo era, todo era, pero son cositas que nada más tú te das cuenta, güey. Y, y todos los discos están hechos así. Sí. Y hay un humor muy privado, ¿no? Y que, pues, nos estamos burlando en los televisos, o sea, en realidad era como una, que luego decían, ah, es que ustedes, moderato es una burla, no, no era una burla, o sea, en realidad es un grupo que tiene humor, hay una línea muy chistosa entre una broma y humor, o sea, una broma no graba siete discos. Sí, claro, exactamente. Pero, o sea, sí hay un humor, y si nos estábamos burlando de un cierto, de ciertos clichés, también había una autocrítica a nosotros, de los que no nos queríamos convertir, que luego te ves convirtiéndote en eso también, pues, o sea, hay muchos niveles de lectura, pero en realidad hacemos este show, y para mí, la gota que derramó para que yo dijera, sí vamos a hacer un disco, es que iba una amiga, que el tipo con el que salía, que no sabía mucho de música, ve así pancartas, baby, yo ya había oído a estos güeyes. O sea, sí los, sí, 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 o sea, es moderato, claro. no se había visto antes, obvio. Dije, es esto, entonces, Marcelo dice, oye, pues que Universal lo quiere firmar, y nosotros queríamos hacer en realidad una película, para mí era hacer una peli, pero bueno, grabamos el primer disco, hacemos la promo esta, así de que es, programas de cocina, y luego se viene el segundo disco, donde nosotros empezamos a agarrar un público, que por primera vez, nos sentíamos comprendidos por el rock, nos acobijaba el rock, o sea, llegamos a tocar al Vive Latino, y dijimos, nos van a matar, ¿no? Sí, no mames. Y no, o sea, de que, así de que increíble, entonces, volvemos a hacer el Vive Latino, y nos vuelve increíble, pero ahí viene una decisión, que yo decido como grabar, con un artista muy pop, donde el tipo de la disquera, porque ahí ya no éramos Universal, nuestro contrato lo compra Sony Music, y Sony, me dice uno de los directores, mi hija, es muy fan de Moderato, o sea, los va a ver tocar, si tú grabas con esta, con esta cantante, la vas a perder, nunca más va a querer ser tu fan, ¿no? O sea, estábamos en una línea que sabíamos que estábamos jugando, o sea, todavía dentro de lo vendido, te ibas a vender, ya, ya era como el, el rey del cielo, pinche inception ahí, güey, hablo del detector de metal, hablamos del detector de metal, que es cuando, cuando, que es cuando ya, sí, revienta, este tema toca, o sea, rompe el techo del techo del techo, ¿no? Sí, exactamente. Pero, qué cañón como el, te pusieron como una barrera, de ponerte a pensar, oye, esto no va a jalar, pero aún así dijiste, güey, me late a mí. No, me dio un super feeling, la tenía muy clara yo, o sea, como que dije, primero, pensando además en lo que ustedes están haciendo, como, ya, como basta de este, o sea, como de justificarte, o como de hablar del, me suena mal, como, guilty pleasure, o sea, ¿por qué te va a dar cosas? Tienes que sumar, sí, es como que, tenemos mucho prejuicio, y yo he sido parte de, o sea, ojo, y yo también fui muy criticón, y, me gustó mucho lo que pasaba en el documental de los Beastie Boys, que alguien le preguntó, le decía, no era Mike D, pero le decía como, cuando, en algún momento, hablaron de la fiesta, y de las drogas, o de las mujeres, y todo, y le decía, a ver, es un hipócrita, y él dice, pues tal vez, tal vez sea hipócrita, pero, tengo derecho a cambiar y evolucionar, nunca contestó como, no, no soy hipócrita, ahora soy este, sino dijo, si tú ves que soy hipócrita, pero, cambié, o sea, ese sabio es cambiar de opinión, claro, claro, de, como, yo lo veo como, a ver, le pasa a Kevin Hart, con los Oscars, que le sacaron un tweet, de hace 10, 15 años, y el güey dice, los Oscars, pides disculpas, o no hostias los Oscars, güey, la persona hace 15 años, ya no soy yo esa persona, yo no tengo por qué pedir disculpas, pero lo que es un güey, que ya no existe, sí, hace 15 años, y esa es la mentalidad, que debería ser, güey, yo estoy orgulloso, del quien soy hoy, y ese error, bueno, malo, me llevó a ser lo que soy ahorita, güey, porque, porque tengo que ir a revivir mi pasado, y pedir disculpas, cometí un chingo, porque el mundo, los seres humanos, nos gusta mucho el melodrama, y en Latinoamérica, nos encanta que alguien, nos tiene que costar trabajo, hasta que a alguien, no le cuesta mucho trabajo, ah, no, si era bueno, si era bueno, si, si este güey, si era bueno, la virgencita, güey, sufrió, cabrón, sufrió, no, si era bueno, pero, güey, te lo lleva haciendo 20 años, o sea, le ha pasado, yo no quiero hablar de personas, pero gente que he visto, que hoy le dan un buen reconocimiento, digo, qué bueno que se lo dan, pero, desde hace 20 años, lo venía haciendo, o sea, ¿por qué no a esta persona, desde hace 20 años, se lo celebran? O sea, ¿por qué tuvo que pasar 20 años? Es que es una cultura muy latina, es de un país conquistado, o sea, la sangre, la religión, tiene que ver, los milagros vienen, ¿quién decía este, Carlos Fuentes, quién sabe quién fue el que dijo, este, que, que, o sea, el mexicano cree mucho en el, o sea, no sé, cree mucho en el milagro, o sea, yo lo veo desde afuera, yo lo veo desde que, no quiero lo que tú tienes, pero no quiero que tú lo tengas, es un tema medio complejo decir, oye, como hay mucha gente, que realmente le da problema el éxito a los demás, cuando es, oye, ¿tú qué estás haciendo para hacerlo tuyo? No, 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 yo traigo otro tema, nada más que, no me gusta ver brillar al de al lado, si es un tema medio raro, es muy interesante, y se forma, yo lo, acabo de hacer un análisis, hace, un poquito, y se los comparto, tiene que ver, viene desde el juego de las sillas, cuando somos niños, o sea, vamos, o sea, arrancamos todos con las, contentos, porque vas jugando a la silla, y te vas quedando sin silla, y cuando te quedas con silla, desconoces a Ricky, o sea, ese es güey, o sea, este güey, yo me siento antes que Ricky, o sea, ya, mi mero compa, le quito la silla, y finalmente, lograste quedarte con la silla, y tienes a 10 güeyes viéndote de, hijo, tiene la silla, y tú estás de, sí, pero a la vez te estás sintiendo mal de estar en la silla, cuando en realidad es un juego, ¿no? Y lo padre, es, volver como a recapitular, el tema de que es un juego, y si vas a jugar a las sillas, el que se quede en la silla, chingón, pero ni voy a aventar a Ricky para quedarme en la silla, si no se puede, más, es que yo cuando conocí a Jay fue, la silla de la silla está más chingona, sí, está cabrón, la silla de la silla está súper chida, güey, súper chingona, porque es muy cultural también, pero fíjate, es muy cultural, sí, cuando conocí a Jay, me sentí iluminado, porque era este cabrón, que estaba como, iluminado por, Andrés a todo el mundo le pregunta, ¿qué piensas del hate? No, no, veis, si no te lo quiero, entonces no sé, ¿qué piensas del hate? y tal, y tú fuiste la primera persona que era como, ¿qué? ¿sabes? O sea, te resbalaba por aquí porque ni pensabas en eso, tal vez es por lo que te digo, de que desde demasiado chavo vienes haciendo lo que haces, este, yo entré nuevo en una banda, y yo no entendí nada de eso, pero sí fue como un, a ver, no, no estoy entendiendo de, de que, ah, crítica, obviamente va a haber crítica, va a haber, va a haber de todo, pero pues yo estoy haciendo lo que estoy diciendo, güey, estoy aquí en Colombia pasándome la toda madre con ustedes, y, y qué, güey, ¿sabes? O sea, era eso. Sí, yo creo que para mí fue una cosa afortunada estar tan, tan ser un niño, y como que pues ya, ya me, ya, es como lo, también es desde, cómo lo tomes, o sea, yo creo que sí existen las, las críticas constructivas, sí existen, todo, la libertad de, la libertad de expresión es muy importante, yo estoy muy, yo estoy personalmente cansado, de que estemos en un mundo donde todo le puede afectar al de al lado, o sea, todos con pincitas, qué bueno, estoy cansado, me, me sabe mal, ¿sabes? porque, ¿dónde está la libertad de expresión? O sea, pues se vale, se vale que uno, se vale, tú, tú sacas algo. ¿Estás a favor o en contra de que, de que Trump lo hayan cortado de Twitter? Este, digo, es, no por meternos en política, pero es como, más personal de, me parece un, algo muy agresivo, a nuestra libertad de expresión, yo también creo, yo también creo, o sea, así de fuerte, o sea, no lo quieres, no lo, no, no, o sea, no comulgo, no comulgo con él, no, para nada, pero, oye, uno tiene derecho a decir, lo que quiere decir, yo me refiero a, si tú no, o sea, si yo, Andrés, no, no como lo con Trump, tan fácil como no lo sigas, y ya, o sea, porque buscar que lo cancelen, que ese es mi punto, en donde yo a veces digo, wey, pues que chingados, o sea, híjole, es bien difícil entenderlo, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es una hueva andarte cuidando de no cagarla, no, 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 o sea, y más para, para, o sea, luego cuando uno tiene, cuando tienes el spotlight, nada más están viendo dónde la vas a, o sea, nadie te va a celebrar las cosas que puedan tener una buena intención, y que puedan colaborar, o bueno, no, no nadie, hay mucha gente que lo celebra, me echo para atrás, hay mucha gente que lo celebra, pero, pero estamos más acostumbrados a ver las cosas que sean como negativas, es lo, como lo más, lo más obvio, lo más básico, y se está generando una cultura muy básica, muy, de cosas muy básicas, donde las prioridades están, en mi opinión, muy, me dan para abajo, la verdad, me da para abajo, es placer instantáneo, y es lo mismo de, de, esto está mal, y que te aplaudan, no, o sea, sí, sí, bien, eres mi héroe, por hoy, el día siguiente se les olvida, no, no lo juegan, yo les platicaba, yo que me dedico al marketing, Trader Joe's, que es esta marca de supermercados, me encanta, siempre, además bailo en el super, siempre tienen buena música, música, claro, tienen, para mí es una marca que lo ha hecho espectacularmente bien, ellos tienen una marca de productos mexicanos que se llama Trader Juan, y se llama Chela, hace poco, y qué pasó, empezó a caer un chingo de hate, de gente, por qué, es un tema cultural, es una burla, a los mexas, o a los latinos, o a la madre, se llamó un desmadre, y la marca bajó la, todos los productos de Trader Juan, y empezaron a analizar, y la agencia de marketing dijo, ni madre, a ver, y se pusieron a analizar, y todos los weyes que se andaban quejando eran chavitos, todos eran white, todos eran americanos, no había ningún latino haciéndole de pedo, empezaron a analizar, que dijeron, eh wey, no bajen, ni madre, no, no, va para arriba este pedo, claro, es que qué wey, Trader Juan, pues es una manera de conectar con los latinos, totalmente, y es un humor, y es una idea, y hay que celebrar las ideas, si no te gusta, pues nada más no lo consumes, no lo ves, no lo, es que es muy sencillo en realidad, pero el problema es que, pues es muy complejo, sí, exactamente, no, fíjate, me quedé pensando con lo del juego de las sillas, y hilando las dos historias, en el juego de las sillas, el que se lo toma en serio, cae mal, sí, claro, sí, el que está jugando, ah bueno, ya perdí todo eso, pero en este caso, toda esta gente que está de cancel culture, cae mal, o sea, se la toma, porque se la toma demasiado en serio, son cosas que yo decía, oye, cómo es posible que una marca que hace tan, o sea güey, le paga súper bien a sus empleados, entras bailando al súper, te dan ganas de estar en el súper, además bueno, es otro tema, porque el tema, el tema de la alimentación, también, qué elitista es, cuando todos tendríamos que tener chance, para poder consumir cosas de calidad, entonces también se vuelve muy complejo, a mí me gusta, a mí me gusta ese súper, porque también los precios los tienen, es más friendly, o sea, de repente, si te vas así de que, no, y, ya ese pues está comprado por Amazon, pero, este, se me fue el nombre de, de uno que me gusta mucho, que está nada más en LA, el tema es que estamos, en un momento muy sensible, donde todo mundo, tiene una opinión detrás de un device, o de un, del dispositivo, donde, cualquier cosa puede usar, puede ser usada en tu contra, cuando, pues hay una intención, luego también padre, y hay que ir más ligeros, y si no te gusta algo, pero no se puede cortar la libertad de expresión, o sea, yo ya me vi ahorita haciendo, estaba escribiendo, unas canciones para un nuevo proyecto, y otra cosa que se dio de una manera increíble, que estoy, muy, muy ilusionado, y muy emocionado, y de repente hubo, un comentario de alguien que dijo, oye, esa letra, tiene algo como, yo, o sea, no me había pasado, pero, pero ni por tantito, ¿no? y dije, no, ¿sabes qué? O sea, no me voy a autocensurar, o sea, como artistas, no nos podemos autocensurar, no puede existir eso, o sea, no, es lo que te hace artista, sí, si no le gusta, o sea, digo, también hay un código, o sea, no, 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 no se trata de, de, de abusar de, de ninguna cosa, que pueda ser hiriente, y que tenga un propósito, y una cosa que, destape ahí algo, pero, pero uno tiene derecho a escribir de lo que se le dé la gana, ¿no? O sea, no te puedes autocensurar. De hecho, mucho éxito con ese proyecto nuevo. Sí, de hecho, ahorita vamos a llegar a eso, ahorita vamos a llegar a eso, porque es lo que traes ahorita, que, de hecho, llevas un buen rato con tu proyecto, ¿no? De solista, porque Fede nos dijo desde el, desde el qué, 2019, principios, algo así que lo traes, digo, pandemia y demás, pero, antes de llegar a tu proyecto solista, en moderato, te sales con la tuya, güey, se salen con la suya, y, a mí lo que se me hace bien raro, es de que, a ver, Marcelo es hermano de Camilo, y es, y es como, grupo de este, este grupo elitista snob, güey, de la mejor música, y ustedes se salen con la suya, y es como, y es como, grupo elitista, pues sí, güey, grupo elitista, y ustedes se salen con la suya, están ganando más dinero, con doritos, haciendo cosas con doritos, que está súper chingón, cómo, o sea, cómo lidian eso, o sea, dentro del grupo, de amigos y demás, güey, o sea, eso, eso no lo entiendo, no, no, no que lo entienda, más bien, te quiero preguntar cómo, cómo les fue con esa parte, donde sus amigos son los mismos que, que, que como que influencian el radio, y todo lo que se debe escuchar, y lo que no, y podrían ser los primeros que los estarían criticando ustedes, güey, como artistas, ¿no? O sea, eso se me hace muy curioso, güey. Pues, de entrada siento que en algún momento nos perjudicó, o sea, en el tema, en el tema radio, en su momento, no voy a hablar de las estaciones, pero, no, no, no nos tocaban porque había un, un, uno de los integrantes en la banda, y eso para mí fue una, una, cosa muy desafortunada, que tiene que ver con este tema de qué van a decir, ¿no? Ok. Cuando, cuando, es un, o sea, ni modo que, o sea, está el dude de la banda que es el programador de la estación, él no era el programador, él era el gerente de la estación, pero, pues, a mí qué, o sea, somos otros cuatro que no somos los que, somos programadores y gerentes, y somos los que escribimos las canciones, y están las canciones, o sea, ¿por qué nuestra música no se va a poder escuchar en este espacio también? Y nos tuvimos que comer esa, merendar ese pedazo de, de, de desilusión a que nuestra música fuera de alguna, de alguna manera censurada, por un tema de que no fuera a ser de cómo, van a tocar a la banda de este dude, que él es parte de la banda, que él es parte de la banda, y, pues, me parece una, de una cosa muy desafortunada, ¿no? Digo, no supimos, lo, lo tomamos, lo tomamos así de la mejor manera, porque, pues, también, o sea, como que, no quisimos ponerlo a él entre la espada y la pared, eh, ante todo, somos amigos y miembros de la banda y tal, pero, parecería que podríamos tener como una ventaja, el hecho de que pudiéramos, de que, no, no, pero tal vez me expresé mal, perdón, yo no estoy hablando como de esta influencia de poder, ni mucho menos, sino más bien como el, el, el grupo de amigos, pero también desde ese, no, sí, sí, porque yo los quiero mucho a todos, claro, Camilo, la madre, Marcelo, el Burger Man, saludos, güey, algún día que le caiga, o sea, todos son lindísimas personas, yo hablo más bien como el, esto, esto de quién es un artista, quién no, quién está de moda, quién no, y Moderato llega a romper madres, pero, pues es como esta anti, anti eso, anti eso, lo que pasa es que primero, toda la, toda la elite artística del país, eh, le pareció increíble, o sea, todos estaban, estaban enamorados de la banda, por fin alguien se atrevió a hacer algo, o sea, como que era así de, o sea, o sea, claro, cuando lo firmamos, y empezamos a, que nos empezó a ir muy bien, se destapó la olla, ¿no? Entonces, eh, todos decían que, que la broma, lo que, lo que más he oído en, en estos años de Moderato, es la broma llegó muy lejos, ¿no? Se lo tomaron muy en serio, la broma llegó muy lejos, este, y ellos decían, no, pues a mí ya no me gusta, porque Moderato, decía alguien, como del lado del, que también es horrible, ¿por qué la música se vuelve de izquierda y derecha? Si no es un partido político, o por qué se vuelve, o si no es un partido de fútbol, porque es que le vas a los Pumas o a la América, es arte, es música, pero hay eso, pero hay eso, o sea, es muy sencillo, yo lo veo, en el rock está dividido entre Maná y Café Tacuba, es la América y las Chivas, es así, ¿no? Las dos bandas son buenas, ninguna de las dos bandas escucho, pero son buenas, lo hacen muy bien, y nos ponen en lugares increíbles, a su estilo y a su manera, cada una de las bandas, y si no te gustan, pues nada más no las escuchas, pero también les echas porras y dices, oye, qué padre que pudieron abrir esto para muchos más, o sea, es como que un poco de que todos vamos en el mismo barco, pero eso cuesta trabajo como entenderlo, ¿no? No, pues de gente iluminada, güey, tío, o sea, te cuesta trabajo también, o sea, sí, o sea, es difícil, pero para nosotros sí se volvió como que todos, puta, es que cuando yo los vi esa vez, era increíble, y era una gran pieza, y Moderato llegó muy lejos, ya se vendieron, guácala, se vendieron, este, sí, pues los doritos, este, no, pues, ojalá, pasas de, o sea, de que sí, ojalá y, son lo peor que le ha pasado al rock mexicano, este, son el RBD del rock, este, este, muchos, los puristas, los amigos del rock, así les llamamos a los puristas, mis amigos del rock, este, pues, no había manera de convencerlos, pero no los queríamos convencer, o sea, nunca lo hicimos para los puristas, o sea, en realidad esto se hizo, cuando tú ves también, o sea, tocas una canción, que era precisamente, de entrada nosotros nos apoderamos de las canciones, porque yo legítimamente sentía que eran mis canciones, o sea, yo no veo, porque también eso es algo que está muy, cuál es la palabra cuando descalifica, descalifican a muchos músicos que hacen covers, y eso es algo muy triste, yo lo celebro, hay muchos músicos que se ganan la vida tocando en bares, haciendo covers, todos hemos tocado un cover, todos empezamos tocando una canción, quisimos aprender una canción, y estuvimos, es que se le llama intérprete, chan, ¿no? Sí, claro, y no sé, o desde, yo en mi caso, pues, crecí aprendiéndome canciones de Chuck Berry, de Little Richard, de Elvis, ¿no? pero está como muy descalificado este tema de, como que hay una cierta, hay un cierto pedestal de los amigos del rock, que es como que ven desde arriba y dicen, esto sí está bien, y esto no, y este, y pues no. Yo soy más o menos uno de esos que caigo víctima muy cabrón, que digo, a eso iba, que te voy a decir, de todos modos dentro de Moderato, escribieron originales, que se me hizo bien curioso. Pero primero era eso, chécate, rápido, ¿no? Pero primero era, no, pues claro, les, o sea, estos güeyes están así, les va muy heavy, les gastan mucho dinero, hacen covers, o sea, esas rolas tan papitas, eran éxitos, ahí te vamos, rolas de nosotros, salen las primeras rolas, así, cuando, el gag era, el detector de metal, tiene nueve, nueve canciones que no son inéditas, y tiene Quemándome de Amor, y el gag era, pues este disco, solamente tenemos un cover, se llama Quemándome de Amor, es de una, de una banda japonesa, y le hicimos la traducción, no sonó aquí en el país, le hicimos la traducción en español, voltearon el, volteamos el, y era el cover que hicimos, y era la primera canción que escribimos, pero era todo así, ¿no? Entonces ese era el gag, ¿no? El Quemándome de Amor es el primer. Y de hecho creo que es la segunda, o sea, si yo pienso en moderato, sí, primero la que es con Belinda, y luego, segunda es esa, sin pedos, o sea, a ver, mis hijos escuchan moderato, neta, mi hija mayor que tiene 14 años, güey, guácala, güey, yo la verdad es que de repente, mis hijos me decían, papá, pon esto, pon esto, pon esto, y de repente yo decía, que estás escuchando este tema, no, es que estamos en la escuela. A nosotros lo que nos pasó fue eso, que eso fue algo muy importante para mí, en darme cuenta de mi, de lo que, desde otro lado, no de un tema como músico, sino un tema más, de cómo vamos a ser, nosotros somos un brand, moderato es una marca, esa es la verdad. Totalmente de acuerdo. Fíjate que hablando de los covers, a mí me invitaron una banda de covers en pandemia, y la entré, claro, y está divertido, y está con madre tocar un covers. Sí, que es como el happy punk. Es punk, es pop. Te vuelves un mucho mejor músico, de entrada, cuando empiezas a sacar canciones, digo, esa es mi experiencia, y también entiendes, a mí me sirvió mucho a nivel, o sea, a nivel composición, o sea, yo me empecé a, empecé a escribir canciones, para moderato, bajo, o sea, yo veía como, como esta canción, o sea, que alguien dice, ay, pues un hit, no, a ver, hazte un hit, o sea, está cabrón, o sea, es como bien complejo, y no hay una fórmula, aunque sí hay ciertas cosas que pueden hacer, eso no te garantiza que tenga un éxito, a nivel popular, pero, sí hay ciertas estructuras, o ciertas cosas, ¿no? Ya probadas. Que sí, que no, que pueden ser como, que esos, o sea, los hooks, algo que sea más catchy, o sea, en fin, pero yo lo, lo primero que vi es un día que, que estaban así unas fans de moderato, que eran muy jóvenes, y que estaban cantando las canciones, y le preguntaba a alguien, o sea, como que decía, sí, no podrás de moderato, y yo dije, o sea, estas personas, este público más joven, su primera referencia de estas canciones, es de ustedes, es de nosotros, entonces la canción es nuestra. Exactamente, chingo. Y así, entonces yo, cuando. La democracia lo diga, y esta nueva generación lo confirma. Sí, porque además, porque además, sí, porque además, obviamente, siempre respetando el pago autoral, siempre haciéndole, o sea, a los autores que hemos, que hemos hecho canciones, están generándoles regalías, o sea, no, claro, siempre cuidando esto, y haciendo, honrando eso, pero, pero lo que, pero eso no significa que para mí, de entrada, muchas bandas que hacen covers, tocan las canciones, de moderato, no tocan las de los artistas, la versión es la de moderato. Sí, cierto. Y es una versión, válida, claro. Y es una realidad, o sea, yo he llegado así a la boda, y me he sentado en la boda, y se arrancan con la parte que es moderato, donde tocan así, y se ponen las pelucas, y hacen, o sea, y dices, son las canciones, o sea, no es la versión, no es la primera, de entrada la canción, pues no la hizo Christian Castro, la hizo otro compositor, entonces el intérprete es Christian, y en los segundos intérpretes, que era un metalero de Berkeley, el original, pero, pero esto, esto nos lleva solito, te pusiste para él, ok, rolas originales, y estás escribiendo bajo, Brian Amados, este personaje, que tiene, tiene su chiste también, pues, escribir un hit está cabrón, que aún así lo hiciste, y ahora, te está, digo, ya se sabe que estás haciendo un proyecto solista, si o no, no, no mucho, porque también, como que ha sido algo, que lo he oído, o sea, se puede platicar de esto, sí, sí puedo platicar, pero todavía no lo termino, ok, sí, sí, pero has estado escribiendo, como que la pandemia, te la, te la, te la, te la, pues mira, para mí la pandemia ha sido algo, eh, en, en un, en un nivel, de generar contenido, ha sido muy importante, o sea, tengo, tengo tres discos terminados, casi, y eso para mí ha sido algo que, que yo no lo, o sea, no tengo una nostalgia, ante el escenario, ante un pasado, o hacia un futuro, o sea, que ha sido bien importante, o sea, como que me, me replanteo muchas cosas, no es que no extrañe la energía, o sea, lo extraño mucho, pero no desde un lado, eh, de que antes estaba más padre, o como, sino más bien como una, una cosa que la veo cercana, que eventualmente se va a volver a dar, y que más bien aprovecho mi presente, o sea, como, como, con lo que tengo ahorita, puedo generar, y no, y no estarme lamentando, porque puse así, porque ha sido un cambio bien radical, que creo que es lo que ven, o sea, lo que te iba a decir, que dijiste al principio, que encontré, como que me reencontré, como este nuevo amor, o ilusión por la música, me imagino que lo encontraste, en esta nueva etapa, güey, sí, con, me sorprendió mucho, porque, sí, cuando, o sea, hace unos cuatro años, estaba un poco desilusionado, con, o sea, como que, volteaba y dije, ¿en qué momento me perdí? o sea, sí, sí me hice la, sí me hice esta pregunta, como, me perdí, o sea, algo increíble pasa, cuando salgo a tocar, con cada una de mis bandas, y se vuelve ese momento, que ustedes saben, lo que es, como esa, esa energía, y esa adrenalina, y ese momento, donde, todo parece, como que, o sea, es por eso, que te vuelves a unir, con esas personas, pero en realidad, se acaban esas dos horas, y ya no hay punto de encuentro, y es, es algo doloroso, es como dejar a una, es como, un break up, sí, pero y si ya, también ya trabajé tanto tiempo esto, o sea, es muy, no sé, para mí fue como una, una confusión del corazón, una confusión, o sea, sentimientos encontrados, ¿no? donde dices, porque además, claro, sales a tocar, y tocas en un lugar, donde la noche, es una noche muy especial, y se vuelven a juntar, todas estas cosas, y ese, ese es como la energía, que se generó a lo largo, o sea, Moderato está cumpliendo 20 años, entonces, esos 20 años, se construyó eso, entonces, pues es una locomotora, que llega, y donde se pare, tiene 20 años, que además, Moderato, sí me siento muy orgulloso, que es mi única banda, que no chantajea, con el reencuentro, ni nada, o sea, Moderato nunca se ha, nunca se ha ido, ¿no? Sí. Nunca se ha ido, hemos hecho discos, tocamos, gira, tocamos, o sea, nunca dijimos, o nunca, o sea, fobia es una historia, muy desafortunada, cada 7, 8 años, nos despedimos, no nos queremos volver a ver, pensamos que nunca más, vamos a volver, unos piensan que nunca más, lo van a volver a hacer, yo desde que me voy, digo, este cuento, lo voy a volver a contar, y ahí estamos, y volvemos a hacerlo, pero sí, sí hay un, hay un, hay un, y hay un chantaje, donde pues ya, o sea, sí los voy a ver, no los voy a ver, quién sabe, porque la verdad, tenemos personalidades muy distintas, y es un milagro, que podamos convivir, en un cuarto, esos cinco personas, que estamos ahí, o sea, la verdad, y que tres están en moderato, y que tres, sí, pero nos convertimos, automáticamente, no sé si a ustedes les pase, que se convierten, o sea, tú Arturo, y tú Ricky, no cuando están con los demás del grupo, se convierten en Arturo el de Panda, Ricky el de Panda, a nivel, o sea, digo, hace mucho que no lo experimentan, pero, o sea, yo me convierto, en ese, en esa persona, que no me gusta como era antes, pero viene como, o sea, como que trae el paquete, o sea, como que las cosas que no me gustaban, empiezo a hacer, o sea, empiezo como a tener como una, comportamiento, un comportamiento, es como todo, y a mí en lo personal, no, me hace, me hace daño, o sea, me expulsa de, o sea, ya lo puedo encarar, ya puedo decir, ah, ya voy, puta, o sea, como lo voy a hacer, ya estoy consciente, no me voy a enganchar con esto, es, es un, lo voy a revisitar, pero, pero tengo que prepararme, o sea, hay mucha energía para, para llegar ahí, porque si no, es como que, o sea, en qué momento, cuánto tiempo pasó, se cuenta el mismo chiste, que ya es muy aburrido, ¿no? O sea, hay gente que sigue viviendo de las glorias, de hace 20, de 30 años, de cuándo, yo digo, no, o sea, yo ayer tuve una noche increíble, me estoy acordando de la noche de ayer, ya no me acuerdo de la de hace 20 años, o sea, aparte, vivir del pasado es una tortura, sí, 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 para mucha gente, ahora, hacen el primer autoconcierto como moderato, en una pandemia, innovadores, que todo el mundo nos dice, están chiflados, o sea, es una locura, se les van a, se les van a venir encima, porque si pasa algo, ah, se los dije, no, yo sabía, que no sé qué, y que se iban a, se iban a, este, a contagiar 200, este, ¿no? Era un poco como, o sea, mis socios compañeros estaban, y nos va a llover, y yo dije, prepárense, y si llueve, que llueva, pero vamos a dejar, o sea, nosotros nos dedicamos a hacer entretenimiento, o sea, si algo se necesita hoy, es tener esta, esta cosa que refresque, y que digan, pues estos dudes se atrevieron, e hicieron un autoconcierto, que tiene riesgo, sí, que pueden bajarse el coche, sí, o sea, hicimos toda una cosa, que además le metimos bastante humor, había como unas reglas, como de, de juego de Disney, que decía, yo me quedo en el carrito, este, no bajar las manos, lo hicimos, además hicimos toda una cosa, no llevo, no puedo comprar, no puedo comprar comida ahí, llevo mi propia comida, como cosas así, donde pues algunas salieron, otras no, hubo mucha gente abajo de los coches, afortunadamente nadie se contagió, nadie se lastimó, había muchas familias, nosotros nos siguen muchos niños, ¿no? Entonces estuvo increíble, la verdad, este, alguien lo tenía que hacer, alguien se tenía que abrir, fueron los primeros, sí, lo había hecho, o sea, en Latinoamérica somos los primeros, o sea, en Europa se abrió antes, lo hicieron, yo hablo de México, a final del día, el mundo es para los valientes, y yo siempre he pensado, que si realmente quieres tener éxito, tienes que atrever a hacer algo que nadie ha hecho, y tienes que realmente decir, güey, la única manera de realmente romperla, es rompiendo el status quo, y realmente saliéndote a decir, güey, todo el mundo pensaba que era la peor idea del mundo, sí, no, mis amigos, así, mis amigos del rock me decían, está como, y eso puede convertirse en algo donde, donde pase algo, y les pueda, o sea, como que pueda, ustedes traen, la verdad nosotros traemos un récord bastante bueno, o sea, nunca, nunca ha habido, o sea, en tantos, en tantos años, nunca ha pasado, tampoco, o sea, una vez, si se nos prendieron con las flamas, un, un, un cacho de, de un lado, de un lado del escenario, o yo me fui en, en una moto, la moto se quedó, pegada, y la moto salió, y, no mames, sí, sí, el acelerador se quedó pegado, se quedó, no el acelerador, se quedó pegada, como la velocidad, no era muy rápido, la, o sea, la gente, parecía que era parte del show, porque yo la verdad soy bastante ágil, y me agarré como de una cosa, y la, la moto cayó en el, en, en esta valla que hay, de separación entre el escenario, y la, la barranca, o como es eso, la de prensa, no había nadie, no había nadie, y no pasó nada, y tampoco, explotó el tanque de la moto, porque pues el tanque de la moto, hubiera podido contar toda la pirotecnia que traemos, pero bueno, Jerry, sí, Jerry, a la vez es, sí, pues tú eres de motos, y tú eres de esta, pues la gente ha dicho, es parte del show, sí, hizo su stunt aquí, sí, sí, y se aventó, y dijo, pues así es, así es, no, la gente lo tomó, y no pasó nada, pero, en este show, era como, está todo mundo muy, está todo mundo muy, y todos estamos muy sensibles, ¿no? Yo sí realmente creo, que muchas bandas a veces se les olvida, que son una marca, y que es un show, últimamente la gente lo que quiere es entretenimiento, y hoy más que nunca, la gente se quiere salir de la rutina, la gente quiere tener algo por cual entretenerse, porque la situación ha estado compleja, en todos los sentidos, y el hecho de poder contar, con alguien que cada que se te olvide, y te transportes a otra cosa, y te la pases bien, es parte de ello, y creo que eso es lo que va a diferenciar a muchos artistas, ahora que reveze, este tema, la salud mental, y todo lo que viene pasando de estar, no, porque además no hemos visto la cola del animal muertito, o sea, en realidad las secuelas van a ser muy fuertes, o sea, está complejo, sí, ahora, hay otros dos proyectos tuyos, antes de que hablemos del último proyecto, uno donde está un tacú ahí, este, ¿me odias? ¿no? ¿Cómo se llama? Los odio. ¿Los odio? La chinga de secuelas. Fue, yo, yo, hice la tarea, pero me encontré un proyecto que tiene, en Spotify hay un disco, o sea, para ir a algunas rolas, donde también está esta mix, también de otras, o sea, como que es como este amor de verano de todos, ¿no? De una, un proyecto de, de varias bandas, ¿no? ¿Qué onda? Y luego, Mexi Ray, o ¿cómo se llama este otro? Mexi, ¿qué es? Sí, ¿no? No, Mexi, ¿no? Mexi, como Morrisi, pero Mexi, Mexi, que son dos proyectos bien alternos también, tuyos, ¿no? Este, ahí donde yo digo, ahí le va a encantar experimentar cosas nuevas, y, cuando me tocó un video donde se le dice, jefe, este güey era bien inquieto desde bien chiquillo, y dices, tú se ve bien reflejado en todas las facetas que tiene, Jay, ¿no? de repente dices, oye, vas a sacar este proyecto, y vamos a darle, y le damos a la raza, y los convocas, o ¿cómo funciona? Sí, como que, dentro de esta, insatisfacción creativa, o de, de todo el tema de, que nada es suficiente a veces, donde entramos, en el, en el hedonic treadmill. Sí, tengo, o sea, se necesita como una, como esta, este respiro, una bocanada de, como de, de una cosa que, que me ponga en otra situación, con otras personas, o sea, una necesidad, y como de, y como de, también es un, un challenge, un reto ante mí, como de, de no quedarme haciendo lo mismo, y de experimentar también, otros públicos, otras culturas, y otros instrumentos, o sea, no, no, no me repito, o sea, no es como de que me hago una banda, y, o sea, toco el, en todas las bandas va y toca la batería, nada más que, no, o sea, me pongo en otra situación, este, Los Odio, pues nació cuando Fobia se terminó, en realidad es una banda que, Los Odio, no mames, está con marido, no mames, así es que, el nombre más, todo que al momento, en la historia de cualquier músico, como se llama tu proyecto, Los Odios, y este, y Paco, Paco no se animaba a cantar, y Paco la verdad es que, es un gran cantante, aparte de ser un gran compositor, Paco, Paco Guidobro, y entonces, Paco y yo nos quedamos entre, o sea, tocábamos como dos horas, y otras ocho horas, hablábamos mal, de los otros integrantes, de los integrantes, de todas las bandas, no nada más, de todas las bandas, del mundo, o de las que conocíamos, entonces era así de, putas, no, esto es horrible, esto lo odio, esto lo sobra, y, y, y todo se trataba de eso, o sea, yo viví una, una, una etapa muy, este, muy negativa, con mucho humor, con Paco, donde teníamos un humor muy negro, y, pues no nos calentaba nada, o sea, ni el sol, era como que, o sea, Paco estaba viviendo la ruptura de la banda, y de su pareja de ese momento, yo, yo estaba pensando que, que muy probablemente, me iba a tener que ir a la luna, o a algún otro lugar, porque, sabía, venía de una experiencia, psicotrópica, estaba muy mal viajado, o sea, mi mal viaje era, muy fuerte, ¿no? o sea, estaba muy mal viajado, este, me, querían que yo entrara a Titán, y yo decía, claro, quieren que yo entre a Titán, porque quiere, porque la disquera, y el manager, quieren que yo entre, este, porque es como una estrategia, para que yo entre a una banda, donde yo venga, que yo ya tengo como más, recorrido, pueda hacer algo como, que les, sí, como que yo los pueda, como guiar a, a los que están más verdecitos, y, y era el primer disco, pero yo voy a entrar a una banda, donde ellos ya llevan unos años tocando, pero este es el primer, o sea, a nivel discográfico, arrancábamos juntos, pero, mis compañeros de grupo, estaban, siempre como muy enganchados, con las drogas, yo venía de un mal trip, con las drogas, o sea, yo lo que menos quería, tener contacto con las drogas, y, y pues pasaba, con Paco, siete días de la semana, oyendo música, criticando, y, tres horitas, hacíamos una rola, o dos, como ya dicen, if you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room, este, es algo así, digo, la verdad, salió algo increíble, porque Paco, Paco, para mí, lo hace muy bien, o sea, le daba, le daba a él, como cierto pudor cantar, y, se decía, no, es un chingón ese güey, para mí es un chingón, no tienes que cantar, ¿no? Entonces, él y yo nos volvimos como muy, muy, hicimos una alianza muy bonita, en un término creativo, en esa época, que luego, pues, más adelante se fracturó, y bueno, ahora nos vemos en reencuentros, y todo, pero, yo tengo un respeto muy importante por él, porque me parece uno de los compositores más importantes, de Latinoamérica, y siempre, siempre que quiera hablar de uno de mis socios, o todo, si hablo es para decir algo bueno, si no, mejor ni hablar, este, pero, pero hicimos esta, esta, esta banda, que éramos en realidad él y yo, y luego invitamos a, a otro amigo, que es Tomás, que estuvo conmigo en Microchips, que es el segundo baterista, en realidad era un proyecto que éramos él y yo, pero luego él dijo, y si invitamos a Tito, y entonces invitamos a Tito, y luego, bueno, y pues invitamos a Quique, pues sí, luego Quique, entonces pues se armó esta banda, y lo tocamos un par de veces, pero la verdad hay unas, hay unas canciones increíbles, hay muy buenas canciones, está muy padre el proyecto, y bueno, pues ahí, ahí quedó eso, luego, pues cuando yo me salgo de fobia, pues es como obvio que se rompe ahí, este, hay una ruptura, entonces pues ni, ni los odio, ni fobia, yo me dedico a, a este, a seguir mi camino con Moderato, y con Titán, me pongo a hacer un disco de estudio con Titán en esa época, que me tomó como dos años, que es donde tenemos una colaboración con Gary Newman, este, se vuelve como toda esta cosa que disfruté, disfrutamos mucho, y luego pues Camilo se le ocurre hacer un grupo como homenajeando a Morrissey, ¿no? Entonces me invita, donde yo le digo, es que a mí no me gusta Morrissey, o sea, no soy fan de Morrissey, o sea, no es que no me guste, pero nunca lo oí, o sea, o sea, conozco una canción de los Smiths, conozco una de Morrissey, y pues ya está, pero, pues me invita a mí, invita a Chetes, este, invita a Ceci Bastida, invita a Rica, que es un baterista de acá de México, pues Camilo tiene un ojo bien, bien poderoso para, como para, es que Morrissey, Morrissey tiene esta onda cultural, donde, donde es bien importante para el latino, y yo lo, yo lo entendí, primero porque yo nunca fui de letras, nunca entendí letras, Michael Jackson, lo que sea, cántame lo que quieras, letras, no me interesan, y los, el primer gringo, que le entendí la letra era Morrissey, porque lo, por ser inglés, o lo, sí, no, o sea, lo cantaba muy, la parte fonética, sí, la parte fonética, o sea, lo, 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 lo cantaba muy, ajá, lo realizaba muy bien fonéticamente, pero dices, pero Morrissey es inglés, o sea, Morrissey es inglés, pero, pero es por eso que los latinos, los latinos, se les hace muy fácil escuchar el inglés, porque lo, expresa el inglés muy bien, yo creo que tiene que ver con un tema, de lo que hemos estado más o menos, rondeando en esta plática, es un tema del melodrama, las canciones de Morrissey, tienen que ver con, es novela, es, es este, ¿cómo se llama?, Mariala del Barrio, o sea, es como Rosa Salvaje, ¿no?, o sea, como corazón salvaje, o sea, son canciones muy, o sea, pero con un humor, hay algo de humor, entonces creo que ese es el puente, como que tiene, o sea, yo, yo nunca entendí el fenómeno de Morrissey, o sea, o sea, les voy a compartir, qué fenómeno tan grande es Morrissey, que la primera presentación de Maxrissey, es en el Barbican de Londres, un teatro muy importante, un recinto importantísimo, a nivel como arte, y de conciertos culturales, y todo, y la primera presentación de Maxrissey en Londres, es un sold out, sin una, o sea, una banda que nunca ha tocado en Inglaterra, llega a Londres y está sold out la fecha, no manes, porque son las canciones de Morrissey, o sea, es como, ok, vienen unos, o sea, esto es como un, si entra en un lugar donde puede ser, es una, hay una línea ahí, compleja, donde tiene el plato regional mexicano, donde puede tener un cierto toque de, esta cosa de Mexican Curious, que es delicado ir por ahí, pero se marquetea, o sea, hay un marketing detrás de eso, Camilo es un genio haciéndolo, lo ha hecho increíble, y donde Camilo, con la, la, la visión que tiene artística, y, y la, o sea, levanta un proyecto que llegas a Londres, y tienes un sold out. Australia, y los vienes a Australia, y. No, fuimos dos veces a Australia, o sea, turíamos como 12 shows en Australia, fuimos a, hicimos Helsinki un par de veces, Helsinki, en Inglaterra hicimos más de 30 shows, no, una, una locura, una locura, y lo más emocionante fue llegar a, a este, al Barbican a hacer, hemos hecho el Barbican ya dos veces, pero que estuviera soldauteado, en un tema donde, es una banda que, que nadie vio, nada más, por el peso que tiene Morrissey, claro, el, el marketing es, canciones de Morrissey, o sea, Morrissey, canciones, con, músicos, eh, muy importantes, y consolidados, de Latinoamérica, que tal, o sea, no, como esta cosa, entonces, los ingleses van, lo quieren ver, porque es como una cosa atractiva, hacia un, hacia un show de arte, que vas a ver al Barbican, ¿no? Pero bueno, pues, córtate, mil quinientos boletos, o no sé, pero fíjate que, o sea, dos mil, porque, a mí me da hueva, todo eso de Morrissey, como todo el misticismo, que hay detrás, a mí no me gusta Morrissey. No, no, a mí, o sea, a mí, esa parte de, de la música, o sea, yo te respeto, porque tú juegas, sabes muy bien que es un juego, y que se, se juegan papeles, pero, a mí me encabrona, cuando los artistas, se toman muy en serio, pero sí, sabes, como este artista, que es como, como no güey, créeme, es en serio, sabes, como es en serio, que hueva cabrón, o sea, estamos en una, en una industria, que es una sinergia, entre entretenimiento, y, y algo artístico. Pero estás hablando de Morrissey. De Morrissey, y de muchas, de muchos otros también, porque el momento donde los conoces, dices, eres puro pedo, claro, no es cierto lo que estás haciendo, entonces, este, no sé, es, son muy raros los artistas, donde, donde realmente es el artista, el que estás viendo en el escenario, o sea, sabes, si uno está jugando un rol, un papel, o sabes, sabes cuál otro, cuál otro sí es en serio, y, me estoy refiriendo a también, el que se pone la máscara, siendo el mismo no, de esa misma manera, ¿sabes? ¿Y quién, quién en tu opinión tiene, o sea, resuena contigo, y a quién, o sea, Morrissey, tú lo ves como un, como una, como un artista, que es, que no, que no es eso. Pues para mí, o sea, yo, yo, a mí me gusta mucho la música, por ejemplo, pero no, para mí no es, este, no sé, siento que no es auténtico, de alguna manera, no sé, no sé cómo explicarlo, pero no es, trae agenda, trae agenda, o sea, trae agenda, y hay otros artistas que, no sé, por ejemplo, Nick Drake, no sé güey, o sea, de cierta manera es, es una rara, es un quebrón como tú, donde, pues, sabe que el güey es un artista, juega cierto papel, pero, pero hay una, o sea, si hay una transferencia, hay una transferencia, donde lo que está diciendo, va de acuerdo con su vida, güey, me explico, o sea, no está completamente, o sea, no es este, no es esta persona, que hizo un personaje, completamente aparte, y que no, sí, que está endosado, gran día, que representa lo que él, es que, y el público, o sea, hay una autenticidad, detrás de eso, ¿no? y eso es parte del, de lo que hace alguien artista, o sea, lo que, lo que lo, lo mueve del entretenimiento, hacia el arte, ¿sabes? como que es un balance, ahí medio, medio interesante. Pues es que hay todo, hay, todo tipo de artistas, o sea, yo lo que trato de observar, o sea, en lo que resuena más conmigo, pues es como, no volverte una caricatura, exacto, porque la cosa es que si empiezas a contar muchas veces una historia, pues te la crees, ahora, también es bien importante creértela, pero si no te la crees, pues entonces, ¿para dónde? es que es un stand difícil, pero es una, hay un, mira, yo, yo creo en, yo creo en esto, o sea, para mí es importante, no tomarte muy en serio a ti, pero tomarte muy en serio tu trabajo, pinche diste, diste la verga, o sea, es como, como que no, o sea, a ver, o sea, voy más relajado, pero, pero mi trabajo me lo tomo muy en serio, o sea, no me, no me ando con, con que si, o sea, el delivery que yo te doy, me lo tomo muy en serio, y lo que yo te voy a ofrecer es, o sea, le va a estar mi, sí, sí, va a estar mi sangre, dejo ahí, ¿sabes? Yo quiero nada más que ya nos platique de tu proyecto. Sí, igual y si quieres cotorrear de, de, de lo nuevo que traes, no sé si quieres platicar de eso o no, pero está interesante porque igual y toca este mismo tema donde, donde tal vez, no sé, estás escribiendo de, de, de ti, no sé, no sé, que, que rol estés tomando esta vez, güey, o sea, de que yo llegue a la cueva, cabrón, Sí, como que también, siempre me sentí presionado, todos mis amigos me decían, ¿por qué no? O sea, es que queremos saber quién eres tú, me conflictuaba mucho, porque es como, o sea, ya conozco a Moderato, ya conozco a Titán, ya conozco a Fobia, ya conozco a Molotovos, pero, pero quién eres tú, ¿no? Verga, es que ahí, y es así, y es así como que, no, o sea, siempre oía este discurso, y entonces, la verdad, siempre he sido como, Contreras, entonces, no, o sea, es como, no, me voy a mantener en banda, y este soy yo, y mi discurso es que yo soy todo esto, ¿no? ¿no? Entonces, como que, me sentía incómodo, y dije, bueno, también si me estoy sintiendo incómodo, ¿por qué no, por qué no sacar algo ya bajo mi nombre? Donde no me esté también como que, eh, respaldando del nombre de la banda, o, no, o sea, como, tener control completo, no lo sé, no lo sé, la verdad, para serles muy honesto, lo estoy descifrando, estoy descifrándolo, no estoy haciendo un disco donde, mi historia no es, tenía 30 canciones, y necesitaba eructarlas, ¿sabes? y mis bandas me han tenido frustrado, y yo necesitaba hacer esto, y es mi proyecto alterno, nada que ver, no tenía ni una canción. Está jodiendo con tu identidad, güey, eso es lo que está pasando, por eso estás como, chisqueado ahorita con esta onda, de qué significa esto, y lo estás descifrando. Sí, o sea, no tenía ni una canción, ya tengo ahora así como 12 canciones, este, estoy, estoy descifrando, y creo que, creo que resuena con quién soy yo hoy día. Está con madre que para mi gusto, o sea, no es porque hay un motivo atrás, es porque, sí, es lo que te están haciendo, o sea, no es de que. Me están, sí, no, o sea, es, o sea, no es como que necesitaba hacer esto, le estoy sincero, o tal vez lo estoy descifrando, y les voy a poder decir, sí lo necesitaba hacer. Te salió natural. Pero he sentido, a todo mundo sintiendo que lo necesitaba, o sea, por mí, pensaban por mí. es que a ver, o sea, eres una persona muy pública, la persona más pública en México, cabrón, de, en este, y lo que hagas, hace un statement, no es de lo que habla Rick Rubin, por ejemplo, con las bandas, por si llegan con él, porque el güey es más, actúa más como un psicólogo, gurú, y es lo mismo que tal vez te está pasando a ti, de, de, de que, a ver, cabrón, yo nada más estoy pasando por un proceso natural, que es lo que quieres estar haciendo, pero la gente te pincha, está tratando de meter, como yo ahorita, de que, ¿quién es? Che, de la cueva, vergas, cabrón, pues no sé, a la verga, ¿sabes? Pues déjame, dame chance de pasármela bien, y pues, No, sí sé, sí sé quién soy, la verdad me gusta descubrirme, o sea, sé que soy un músico que me gusta compartir la música con distintos músicos, no, me, me ilusiona aprender de otras, de otras personas, no me gusta sentir que me la sé, porque cuando he sentido que me la sé, me he dado los golpes más fuertes, y he observado, me ha resonado mucho, me he espejeado con gente que se siente que se la sabe, y son los que peor me caen de la fiesta, entonces, pues, quiere decir que soy yo, ¿no? O sea, me he espejeado, ¿no? O sea, si es el que peor me cae de la fiesta, de la fiesta intelectual. Oye, te he visto tocando en tu Instagram, donde, digo, tienes un Instagram donde está mamoncísimo, todo parece ser que está increíblemente bien, no sé si sea cierto o no, perdón, pero hay unos músicos ahí que yo noto, güey, es el pinche baterista de Nine Inch Nails, es un pinche musicazo que está cabrón, o sea, he notado a unos músicos con los que has estado trabajando, que digo, no mames, que pinche envidia, güey, o sea, deja tú, o sea, bueno, la envidia para mí es eso, ¿sabes? Como músico, pero se ve que te la estás pasando chingón dentro de eso, güey, ¿sabes? Mira, yo ahora defino las cosas bajo esta palabra, estoy haciendo un experimento, a ver si me sale, pero estoy haciendo un experimento, estoy haciendo tres discos muy distintos para distintas cosas, uno es el mío, mi primer álbum como solista que va a llevar mi nombre, lo estoy terminando, acabo de armar una nueva banda, bajo el proceso de, ¿qué estás pensando cabrón? bajo el proceso de haber hecho el disco, este disco solo, me llevó a armar una nueva banda, Wikipedia va a tener otro pedo que para ahí, así que padre, o sea, no paras de crear, y entonces, y esta banda, y esta banda, y ese disco ya lo terminé, ¿neta? Ya, güey, lo quiero escuchar, ese disco fue así de, ok, o sea, en la pandemia empezamos a escribir canciones, teníamos un proyecto que éramos dos amigos, me dice, oye, ¿qué tal si invitamos a este otro amigo? Pues a ver, a ver, ¿cómo es este? Bueno, pues no tiene como mucho que ver con, o sea, como que, lo pensé así como, no tiene nada que, o sea, sería el amigo como que, bueno, a ver, pues, o sea, como que yo siempre he estado desde muy, desde muy, desde que tengo uso de razón, con todos mis amigos, que nadie se lleva con nadie, o sea, mis fiestas de cumpleaños son, o sea, los de, los de Titán, les daba vergüenza que yo hubiera sido de Molotov, era lo peor que les había pasado, o sea, que yo estuviera en microchips era lo más cool, pero que hubiera tocado en Molotov, era algo que yo había caído muy bajo, ¿no? Entonces, ahí estaba la fiesta, donde estaban así de, puta, así de que, y los otros eran buena onda y querían saludarlos, y los otros bien mamones, una cosa muy compleja, entonces, nadie le, nadie, y luego, unos se conectan, y curiosamente, lo digo desde un lugar, como sincero, ha habido un punto de encuentro por medio de, de mí, que muchos músicos se han conocido, y se hacen, y se hacen amigos, y generan cosas. Es que a ver, la gente no sabe, tú eres bien ameno, cabrón, o sea, la gente te ve como esta pinche super estrella, y la madre, y lo que sea, pero, o sea, ya dice que vente, cállate a cenar a mi casa, este, vamos a hacer, vente a una fiesta, ¿sabes? y yo estoy, yo me culeo, ¿sabes? de que, ¿quién va a estar ahí? no, 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 bye, pero tú dices que no, güey, vente, cállate, es una cena, somos amigos, ¿sabes? como que eres muy, o sea, eres una persona muy, aparte de trabajadora, y todo lo que platicamos ahorita, es un cuero muy ameno, muy aterrizado, muy humilde, este, pero los oícados, son una gran cultura de trabajo, sí, que es, oícada, sí, y ese tema se refleja, y ahorita es, oye, ¿qué creen? ahí viene otra banda, sí, pero está, y les, y digo, está muy fresco, por eso también está bueno, estoy muy ilusionado, o sea, me hizo un recordatorio, de por qué me dedico a la música, y estos dudes, o sea, en el momento en el que estoy, con la edad que tengo, lo más interesante, es que, son los dudes, con los que, si me hubiera, si hubiéramos vivido, en el mismo vecindario, en el mismo neighborhood, son con los que hubiera tocado, que chido, hizo, y, o sea, todos, pero uno que no, que no vive en México, es el dude, que si me, o sea, hubiera sido, o sea, hubiéramos hecho una banda, él y yo, tenía que pasar, lo interesante, es que la vida nos regale, en este momento, donde todos tenemos bandas, o donde todos tenemos una, un calendario, y managers, y tal, toda esta cosa, tener esta onda, donde te vuelves a escoger, con alguien, eso fue lo padre, escojo para mi banda, vente a mi banda, que chido, entonces fue así, como muy, yo, o sea, por una parte, le vengo sacando, a estar en banda, o sea, he recibido, a veces invitaciones, donde me seduce mucho, y digo, si quiero hacerlo, pero como cuando, llegué a Titán, que no quería entrar, o sea, estaba desilusionado, me habían roto el corazón, estaba, mi corazón estaba roto, entonces no quería eso, ahorita como que, me reencontré con eso, y es otro experimento, ¿te vuelves a enamorar, de poder estar en banda? Sí, sí, y como que todo, o sea, como que además, esta sensación, otra vez, de que sí son, los dudes con los que, vienen a cenar a mi casa, nos da risa, la misma cosa, este, con, o sea, traemos un mismo humor, ya, o sea, y ya llega alguien, y ya, sabes que es eso, ya, ya hay una fraternidad, ya hay una hermandad, y más allá, lo que estuvo increíble, es como, cómo no dejarlo en una idea, cómo hacer que pasara, como de, ah, no, que vamos a hacer las sesiones, ya sabes quién es serio, ya sabes quién es serio, y quién no, también, ¿no? Totalmente, pero lo que hicimos fue, grabarlo, está terminado, mezclado, masterizado, ya está listo, puta, o sea, y para mí eso fue como, como, con mi álbum ha sido algo, como más, de que, ya sabes, le estás pensando, porque también hay gente que dice, no, no lo puedes pensar, no, o sea, pues sí, si lo tienes que pensar, parte de la, de que sea también natural, es pensarlo, claro, porque lo estoy descifrando, lo estoy descubriendo, es un experimento, lo que sí les puedo compartir, es que, me comprometí con un sonido, y con una estética, no me, o sea, para eso tengo todas mis bandas, que puedo jugar, y ir muy contento, en el juego de las sillas, sin quererme quedar con la silla, jugar, y, pero que cada banda se trate de algo, o sea, no le voy a llegar a poner a, o sea, si voy a jugar a la cumbia, que me inviten los ángeles azules, y toco cumbia, si voy a jugar al glam, y al rock, y al pop, ahí está moderato, si voy a jugar al, a la música electrónica, ahí está titán, o sea, no, no le vengo a traer a ninguna, o sea, en mi cabeza funciona como si en el desktop, de la computadora, tengo folders, está el folder de moderato, el de fobia, el de los odio, el de titán, están todos mis folders ahí, entonces cada vez que yo voy en un, caminando en algún lado, que de, ah, es, puta, que cagado, esto es para esta banda, ah, no, no, esto está, estoy muy, muy, esto es muy solemne, es para titán, y los folders van así, entonces como que no me siento frustrado, de querer llegar y poner algo, mi gran idea, y que alguien me diga, guácala, tu idea está horrible, todo se vale, pero aparte son como facetas distintas, y tú vas identificando, sí, pero, pero a lo que voy con esto, para no desviarme y ser puntual, es que mi música, al tener tantos, al tener un abanico tan, tan grande de opciones, que me gusta mucho tipo de música, mi álbum se compromete con una estética, y me comprometí con eso, le estoy siendo fiel a esa estética, eso requiere muchos huevos, la gente no sabe, yo lo he aprendido a chingazos, es bien difícil, es muy, es muy complejo, desde cómo te viste, desde cómo te viste, parecería una cosa como de que, no, es de, own it, no, own it, desde cómo te viste, este soy ahorita, y esta es la música, este es mi sonido, y esta es la estética, está cabrón, pero viste cómo y luego lo de las sillas, para cerrar el podcast, o sea, es una verga esta huella, hasta para cerrar una historia, wey, no mames, no, la verdad de las cosas, es que yo me quedo, impresionado, wey, y obviamente tu Wikipedia, es de los más excesos, que he leído en mi vida, y la verdad es que, es de los artistas, que más contenido he encontrado, en internet, y hay una mezcla, que ya entiendo por qué, la verdad es que ya todo lo que nos cuentas, pero, este, ser multifacético, el poder, ser un camaleón, y poderte adaptar al cambio, wey, es lo que yo veo que tienes, es un gran ejemplo, es un gran ejemplo, para las, quiero hacer esto, y voy a hacer que suceda, wey, a costa de cualquier comentario, a costa de, cualquier prejuicio, a costa de que, es que tú haces nada más esto, ni madre, wey, ahora voy a hacer esto otro, y, y eso es bien admirar, porque mucha gente a veces, se queda con el, no, es que yo nada más, puedo hacer esto, porque eso es lo que vengo haciendo, no, y le darme el cambio, cambiar, es bien difícil a veces, es que si, o sea, tú, o sea, eres una persona muy exitosa, y el negocio es aparentar, también ser una persona muy exitosa, pero, también lo que la gente no sabe, es que, esto que platicaste de, wey, me estaba llevando la verga, ¿sabes? Cuando, cuando rompió fobia y tal, y es como, no sabes qué hacer con tu vida, entonces, no hay excusas, para los chavitos nuevos, sea Cindy, sea lo que sea, este, Jay pasó por el mismo proceso, cabrón, ¿sabes? ¿sabes? O sea, no, y volvemos, y de repente nos ponen, a veces cuando, pues, en alguna, desde un lado más, con más, eh, enfoque hacia que ya no repites ciertos patrones, que estás repitiendo, que sucede, vuelve a ver, o sea, vuelve a ver como una cosa, donde hay un, hay una sensación de, de duda, es importante, la duda es importante también, o sea, sí, pensar, te hace pensar, te hace pensar, es como, a ver, o sea, para mí, no sé, ahorita, fíjate que para mí, a mí me sirve hablar, me sirve mucho como, sobre todo, estoy agradecido que me invitaran, y que pudiéramos tener una plática, que se siente como muy, muy natural de amigos, ¿no? O sea, que no es como que cuando tienes, a veces tener como una, no siempre tienes la oportunidad de compartir esto, porque también, es desde donde te están hablando, y desde, desde cómo cuidas también la energía, la energía también se cuida, tú sabes dónde puedes, o sea, uno no se mueve en todos lados, así, uno sabe dónde tiene que, precisamente, la flexibilidad tiene que ver con eso, la flexibilidad tiene que ver con, en qué situación estás, y el nivel de comodidad también, pero para mí ha sido como muy, muy buena esta plática, donde podemos como, hablar, y además, pues bueno, hablar de algo, que, que, pues que es importante para mí, que es lo que yo hago, poderse los compartir, y que me siento, la verdad, contento de poderlo hacer, no wey, hablar de algo, cabrón de que, o sea, nos estás tirando un paro, verdad, me sirve, me sirve mucho como que, al poderlo poner en palabras, también, descifras muchas cosas, ¿no? Entonces, como que yo, yo pensaba todo este tema de, cuando te estás pensando mucho, las cosas que en realidad, tienen que ser, de una manera natural, voy a ser muy claro con esto, tocando, hay que serle, muy fiel a la primera, intuición de lo que pensaste, o sea, esa es mi experiencia, lo primero que toco, sí, es, en mi experiencia, se ha convertido, en, en, de las mejores canciones, que he podido hacer, o de las cosas, que más me han hecho, o sea, cuando estoy tocando, o sea, lo primero que tiro, ya sea, tocando la batería, el bajo, la guitarra, o en un piano, lo primero que tiro, es de lo mejor que tiro, para lo que yo necesito, no estoy diciendo, que es lo mejor que tiro el, no, o sea, es porque no hay una intuición, estoy diciendo que lo que tiro, o sea, naturalmente, no está pensado, fue, espontáneo, ya después, se vale, estarlo pensando, una, y otra, y otra, y otra, y otra, porque muchas veces, eso, de estarlo pensando, te va a hacer regresar, a ese primer punto, donde dices, la primera que tiré, la primera que tiré, era la buena, pero tuviste que pasar, por todo ese proceso, de cuestionarte, cabrón, y ese proceso, de cuestionarte, es lo que te hace crecer, wey, pero la forma más, artística y pura, es la primera que sale, es lo más natural, entonces, cuando estás tocando algo, un amigo, me hizo saber esto, como que fue, muy sabio, me dijo, ¿cómo se siente? ¿lo siento? Es eso, se siente, o sea, dices, lo sientes, es muy intuitivo, se le fiel a eso, trae error, igual no lo tocaste, lo puedes pulir, lo puedes ser, o sea, a veces, mis amigos juegan así, mi ingeniero juega, que soy, este, one take J, ¿no? que porque generalmente, mi toma, mi mejor toma, es la primera, y tiene errores, pero es la que no estuvo pensada, la voy a poder tocar, diez mil veces mejor, si le estoy dando, 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 que eso es también algo bien padre, que con la nueva música, que hice con esta banda, es una banda, que grabamos todos, tocando al mismo tiempo, no manes, güey, eso existe cabrón, era un disco, era un disco, que si iba a ser mono, ok, voces, y tocando, no, ahí si yo, pero no se quedó, pero no se quedó mono, es estéreo, nada más les puedo, nada más les puedo decir eso, no es mono, es estéreo, o sea, sí se grabaron las bases, las voces aparte, así es, qué fregón, qué chingón, la verdad es que, te escuchas muy entusiasmado, sí, estoy muy entusiasmado, encuentro un respeto, hacia tu carrera, de un nivel, de un modo fan, yo ahora obviamente, pero, yo creo que mucha gente, va a estar en la expectativa, de que viene nuevo para Jay, o sea, entre tus diferentes facetas, y creo que, para nosotros, es un honor, por haber escuchado, y que hayas compartido, cosas que, yo creo que, son bien importantes para ti, y creo que, la verdad es que, nos dejas muchas enseñanzas, y la verdad es que, tú vas toda mal, la plática, muy cómoda, sí, hombre, qué chido, qué chido, y pues, yo sé que ahorita andas con tu disco, sé que son días, en donde andas ocupado, y la verdad es que, como le dije a Ricky, nos quedan a las cuatro de la mañana, sí, a la hora que pueda, aquí estamos, no, gracias por, por invitarme, la verdad, y lo que les decía de corazón, se siente muy bien, poder hablar así, como poder, poder contar, pues, las cosas que yo he hecho, o lo, que pueda siempre aportar algo para la gente que nos esté viendo, sobre todo alguien que tenga una banda, ¿no? Porque, pues la verdad también, hay miles de manuales, y están ahí, hay miles de libros, la historia se repite una y otra vez, el chiste es tomar las, las cosas que, que hemos visto ahí de ciertas bandas, y, y por otra parte, pues también no hice by the book, sino también uno como que, buscarle a su, a su propia historia, no, 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 a veces alguien nos quiere contar algo, pero pues cada quien lo va a encarar de una manera distinta. Sí, no, totalmente, la verdad es que es un súper capítulo, este capítulo, que bárbaro. Muchas gracias, y nos vemos pronto. Gracias por invitarme. Fue un capítulo de Salad, Ciudad de México, con Llega la Cueva. Gracias a todos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!